Hey, hey, si, si, ustedes escuchenme, si, hoy voy a saber si voy a firmar el contrato o no, ya me casé de dar tantas vueltas, y miren, escuchen bien lo que les voy a decir porque puede ser que el cibernético sea la ultima vez que lo vean aquí, en triple A. Bienvenidos sean amigos de Televisa Deportes a la emoción máxima, lucha libre mexicana triple A, que está de regreso en Zapopan. Una despedida especial para el Perro Aguayo, su tierra adoptiva. Sí, de alguna manera Nochisplán queda muy lejos, tala a 50 kilómetros desde este punto, así que creo, además, el Perro Aguayo es internacional, es un hombre cosmopolita, es un hombre que tiene lugar en el corazón de cada aficionado, no importa si es de Guadalajara o de otra parte. Y este es su despedida, una despedida que viene con una sorpresa. Efectivamente, y esto pasa a pertenecer al bando de los técnicos, a acompañar al Perro Aguayo y al Latin Lover. Hay mucho hermetismo, no lo sabemos, pero en unos momentos más lo sabremos. Bueno, sean ustedes bienvenidos, diviértanse. Eligieron la opción adecuada, Televisa Deportes. Son, está pactado esto a cuatro rounds, como en el box, cada uno a tres minutos. Y uno de descanso. Sin embargo, evidentemente puede haber knockout. Para Heavy Metal, esta experiencia ya no es nueva. Y como está gustoso de poder demostrar que la lucha libre es mejor que el kickboxer. A cuatro rounds, pelearán en la disciplina de kickboxer. Representando a esta escuela de Veracruz, México, kickboxer. En la esquina de enfrente, como second de luchador técnico aparece un hombre que tiene experiencia en amarre de guantes que es muy importante para esta clase de peleas. La Parca Junior y el hombre de triple A, Heavy Metal. Bueno, todo listo para esta batalla. En el centro de Pantalón Largo como oficial, Raúl Salazar, conocido por el gremio como El Copetes. Si no tiene, es cariño. Es por lo que extraña. Es por lo que hace. Y entonces ahí está el silbato. En este tipo de batallas, quizá algunos amigos de Televisión Deportes ya hayan asistido. Se hacen a lo largo del año en todas las plazas importantes de la República. Se trata de manejar el boxeo, técnica de pierna, mucha agilidad mental, concentración, mucha fuerza y sobre todo una buena condición física. Aquí Heavy Metal probablemente tenga que hacer un gran esfuerzo porque el que mueve bien las piernas es este joven que salta para dar rodillazos al rostro. Amarra. Es correcto. Así tiene que hacerlo Heavy Metal. Porque aunque conoce la técnica, no es su especialidad. Boxer tiene 14 años llevando al cabo esta disciplina en todo México, sur de los Estados Unidos y en Tailandia. Este es Heavy Metal el que aceptó el reto. Y es muy hombre y muy valiente. Bien por Heavy Metal. No cualquiera puede aceptar esto. Conectó muy bien, ¿eh? Conectó de izquierda un jab que entró directo al rostro. Este es Ty Boxer con el que se tiene una gran rivalidad la Parca Junior. En fin, son muchas... Ve nada más que forma de conectar las piernas el second the heavy. Te dejamos que te agasajes, Andrés y yo, porque tú conoces más que nosotros de estos. Ilústranos, por favor. Esta es la disciplina del shoot, del contacto directo. El Teyakai es el grito de los guerreros tailandeses. Es una de las disciplinas más agrias, más feroces, más agresivas que hay. Porque combina, pues, parte de la técnica del karate y del box. De ahí que sea el boxeo patada. Su nombre, Kick Boxing. Heavy Metal maneja muy bien la derecha. Lanza los golpes. Sin embargo, no alcanza porque tiene una excelente movilidad. Manejando bien las piernas, la cintura haciendo este movimiento. Se saca del ángulo de golpeo de Heavy Metal. La anterior ocasión ganó Kick Boxing. Kick Boxer, perdón. Sí. Y ¿sabes qué? El protector bucal, cómo le estorba a Heavy Metal. Fue en San Luis Potosí, si bien recuerdo. Fíjate, no está acostumbrado a usar el protector bucal Heavy Metal. Lo vemos que está jalando el aire por nariz y boca. Y muy desesperado vemos a Heavy Metal. No está en su ritmo. Obviamente, él no conoce esa disciplina. Pero cada vez, así a fondo, efectivamente, mi querido Arturo. Pero cada vez es más docto, ¿eh? Aquí desesperado en este primer round. Él deberá conservar la distancia. O tratar, por lo menos. Porque si no, se va a meter en muchos problemas. Ahí viene ya el desenganche de parte de Raúl Salazar. Fuera clinch y bien por las patadas. Estas pataditas que aparentemente son sencillas. Yo quiero decirles que los peleadores de kickboxing golpean con las espinillas. Y usted dirá, pero es que eso duele mucho. Ellos se preparan... 10 segundos para que termine este primer round. Estos jóvenes se preparan con un bate especial que tallan sobre sus espinillas con un linimento. A través del tiempo hace a sus espinillas casi insensibles al dolor. Y por esa razón patean muy fuerte. Acaba el primer round de los cuatro. Yo le daría buena calificación a Heavy Metal. Sin embargo, la ventaja quizá sea para Boxer. Y una clásica protector. Un clásico protector el que utiliza Heavy Metal. Vamos al segundo round. Lo marca bien Salazar. Ya les había advertido que cuando les indique fuera clinch, se separen. Que a su voz nada más. Manejando bien las piernas, las distancias. Otra de las características es que trae una concha protectora de zonas blandas. Keep Boxer, no así Heavy Metal. Es correcto. Bien señalado don Arturo Rivera. Una butarga muy bonita la que usa Heavy Metal. Que se va con los golpes. Pero a pesar de que tira muchos, son pocos los que dan en el blanco. Lo sabe bien Boxer. Y entonces trata de alejarlo con la pierna. Los guantes han de parecer esposas para Heavy Metal. Acostumbrado a tener libertad en las manos. Sí, es correcto Arturo. Completamente de acuerdo. Y todo lo contrario para Boxer. Que se encuentra en su terreno natural. Patadas, más patadas. Lo alcanza a jalar. Heavy Metal. Y se va sobre él. Otro derechazo. Pero insisto, los golpes se resbalan. Caraya, caraya. El Second. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí el Second no debe intervenir. No debe intervenir. Es ilegal. Esta es una pelea de caballeros. Los Seconds no pueden intervenir. Pero está del lado de Boxer. Y lo domina la pasión. Sí, no lo tiene que hacer. Hay un mal momento para el Second de Kickboxer. Bueno, pues la parca aprovecha para platicar. Sigue el conteo. Le está contando 5, 6, 7. Y en 7 se levanta. Pierde el protector. Creo que esto es una colmillada de Heavy Metal. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el referee? Le está reclamando que Box Ty se metió. Ty Boxer, perdón. Aquí está a caray. Pues sí, aquí se vio muy claro la repetición. Continuamos, don Jesús. Gracias. Una patada directa a la mandíbula. Conectando bien, manejando sus giros. Con precisión. Bien sólido en el piso. Y se hace un lado. Pero al hacerse un lado no rehúye a la batalla. Provoca a Heavy. Y ahí lo tiene en el piso. Ahí le puede pegar. En esta disciplina es válido golpear al rival que ha caído. ¿Por qué el referee entonces interviene? Pues porque quizá sigue en su clóset. Sí, estuvo mal, ¿no? El referee. Sí, aquí debe dejarlos. Y se quita la careta. Kick Boxer está enojado. Dice, yo no necesito protectores. Va derecho. Órale. Está deteniendo la batalla un momento. La pelea. La mirada de Boxer se fija en su rival. Finalmente habría que preguntar en su reporte al señor Salazar por qué los ha separado en el piso. Patadas. Muy bien, manejando las piernas. Cuidado, resbala un poco. Porque a diferencia de Heavy, Boxer usa tenis. Y Heavy botas. No, no debe intervenir el Thai Boxer. No debe intervenir. Es ilegal. Podría provocar la descalificación incluso, Arturo. Y lleva la Parca Junior por él y la gente que se enciende en este auditorio Benito Juárez en Zapopan, Jalisco. Porque reprueba totalmente lo que está haciendo Thai Boxer. Y hay que recordar, Arturo, que no ha salido muy bien librado a la Parca Junior. En el torneo de cuatro caminos salió muy lastimado. Le amolaron la clavícula. Sí, cierto. Entonces ahí cuidado con la Parca Junior. Bueno, ya está metido en la batalla completamente Heavy Metal. ¿Sabe guardarlo? ¡Otra vez! ¡Otra vez el second! Por tercera ocasión. Cuando faltan diez segundos para que termine el segundo episodio. Y la gente ya le carga calor y lleva la Parca. Se acabó. Se acabó el segundo episodio. Más adelante no se pierdan las emotivas imágenes en el festejo del Día del Niño con los pequeñitos del DIV y los luchadores AAA. Más adelante no se pierdan las emotivas imágenes en el festejo del Día del Niño con los pequeñitos del Día del Niño con los pequeñitos del Día del Niño con los pequeñitos del Día del Niño. Que estas batallas por esa razón son cortas. Cuatro rounds, seis rounds las que son por campeonato. ¡Ah! ¡Es un foul! Eso no debe ser. Heavy Metal, eso también puede provocarte la descalificación. No sé si Raúl Salazar la vio o no. De hecho, creo que sí la vio, pero ya lo están aventando. A ver, vamos a verlo, vamos a verlo, no velo. A ver, vamos a ver las rodillas de Heavy. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La rodilla de Heavy. Sí, clarísimo. Sí, clarísimo el foul. Pero como están bajo otras reglas. Aunque no se lo da de lleno, ¿eh? No se lo da de lleno. Imagínate si se lo da de lleno. Le pega, de hecho, de rosón, ¿no? De rosón. ¡La pompa, vamos! Sí, pero bueno. Aquí sí fue Faulezote. Un mega foul. Y le va a contar, y le va a contar a Heavy Metal. También el Copete Salazar está tomando partido, ¿eh? Pues toma su propia ley. Y la interpreta como gusta el señor Salazar. Otro foul. Este es mega foul. Sí, 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 clarísimo. Aunque no le pega, ¿eh? Si tú me apuras, no le pega. Tienes razón. No le pega. Gracias, don Salvador Núñez, nuestro productor. Porque no le pega en zona prohibida, ¿eh? Ahí están amarrados. Candado, rodilla. Se lo tiró. Aquí los codos. Pero no le dio. Los codos se pueden aplicar. Es correcto. Es válido. El antebrazo. Bien por sus movimientos. Pero equivoca. Se quita bien Heavy. Está pensando. Así tiene que hacer la batalla. Ahí le puede pegar. Aunque ya amarrados. Bueno, los tiene que separar Raúl Salazar. Pero... No tiene que separarlos. No tiene que separarlos. Reglas son reglas. Ni modo. Bueno, pues sí. Pero yo quiero que Heavy Metal... Primero porque es técnico. Después porque es luchador triple A. Y porque la han defendido a capa y espada. Yo lo que vaya contra los técnicos estoy de acuerdo. Por eso voy con Kickboxer. Nada más porque es técnico Heavy Metal. No le estoy legando su super calidad. Sí, bien. Bien dicho. Y además dices bien. Como caballero, espera Kickboxer a que se levante Heavy Metal. Que se haga a un lado. Que se haga a un lado Raúl Salazar porque le puede tocar hasta una patada. Heavy Metal está respirando con mucha dificultad. Es que es un desgaste exhaustivo el de estas batallas. Son cuatro rounds. Parecen pocos, insisto, pero no. Créeme que quedan quizá tan cansados como en una lucha de tres caídas. Que puede durar hasta 45 minutos, ¿no? Patadas. Bien manejando la distancia, poniéndolo a su modo. Otra vez el seco. Interviene, pero tibiamente. Heavy Metal debe utilizar más la cabeza. Diez segundos para que termine. ¡Bum! Toca el botón y se va al piso Heavy Metal. A su esquina le dice Salazar. Lo va a salvar el silbato en este caso, ¿no? Y no hubo ni conteo siquiera, Arturo. Es que ya, esto no me late, ¿no? Que no haya conteo. Ahí está terminando el tercer round. Vamos al cuarto round. Está sangrando. Oye, qué bárbaro, pero sangrando en serio. La butarga ya está manchada. Y es blanco, es su color. Y se nota a mucha distancia que tiene sangre. Muy bien, Heavy Metal. Coge Heavy Metal, ¿eh? ¡Bien lo conecta Heavy Metal! Lo aprovecha y lo toma al contrapié. Ahora va el copete Salazar y lo hace para atrás. Ah, dice que le pegó. Dice que le pegó. No es cierto, Arturo. Se quitó la careta. Ya se quita la careta Heavy Metal. Vea nada más. Tinto en sangre. La crueldad de este deporte. ¿En qué momento está quitando? ¡Bien, Heavy Metal! ¡Qué bárbaro! ¡Qué derechazo el Heavy Punch! Es increíble lo que está ocurriendo. Queda en malas condiciones Kickboxer. Lo conecta muy bien Heavy Metal. Pero esto fue más que conocimiento, técnica, coraje, orgullo, casta de luchador. Heavy Metal está bañado en sangre. Parecía que la batalla estaba perdida. Pero el que no se levanta es Kickboxer. Está noqueado. Le dice que levanta. No hay conteo. No me explico por qué. Está noqueado. Está noqueado. Tiene que haber conteo exactamente. Ya le dan el triunfo. Le dan el triunfo. Y cobra plena venganza. Y esta es la explosión de la gente en Guadalajara. Está ganando. Jesús, al minuto 15 del cuarto round, termina la batalla. Se fueron por la vía más larga. La difícil, e insisto, Heavy Metal sacó coraje, casta, determinación. Más que técnica, fue lo que lo llevó precisamente a la victoria. Había perdido la primera allá en San Luis Potosí. Hoy aquí en Zapopan está ganando. Y el beneplácito del público es patente. Lo estamos viendo. Sigue aún en el piso. Se quita. Y entonces, bueno, circunstancialmente, el castigado es Raúl Salazar. Kickboxer no se explica. Lo lamenta. Pero dice, ahora va contigo. Me voy a desquitar. Equivoca la patada por el mismo ímpetu. Y qué derechazo que conecta. Toca el botón y al piso. No se iba a levantar ya Kickboxer. En pleno rostro. Aquí está. Aquí está el momento. Cómo lo caza. Este es otro. Ahí le abre la ceja. Ahí le abre la ceja. Pero mira nada más aquí cómo llega. Cómo llega Heavy Metal. Quiero un verdadero perro de presa. Aquí es donde va a venir la equivocación. Porque decía que como había esquina. Mira un cabezazo. Cabezazo. Y es lo que se... Mira, mira nada. No, fue terrible. Pues Heavy Metal le echó ganas. Le echó casta. No soy quien para decir si está bien o mal. Pero es una autoridad. Sin embargo, esto siguió y Heavy Metal. Aquí no hay que buscarle mangas al chaleco. Creo que gana bien, ¿eh? Bueno, no sé. Mira y el referee ya se le pone al brinco. Es que el referee está tratando de calmarlo. Pero Heavy está enojado. No quiere ni que le levante la mano. Está muy enojado Heavy Metal. Señoras y señores. Heavy Metal gana. Apúntelo porque esto es histórico. A través de Televisa Deportes. Más adelante no se pierdan las emotivas imágenes en el festejo del Día del Niño con los pequeñitos del DIV y los luchadores AAA. Lucharon a una caída por el Campeonato Nacional Atómico. Por los campeones representándolos como su capitán. ¡El Picudo! Y como retadores aparece la cuarteta de la maquinaria indestructible. Bosco de la Mercedes, Teria Maníaco, comandados por el más rápido, veloz y sanguinario. ¡Sí! ¡Cosy! Esta es la fotografía del recuerdo. ¿Dónde están los comisionados quedándose? El doctor Daza también con los cinturones emblemáticos. Y así que a una caída van a definir. Ha habido mucha rivalidad entre estos ocho luchadores que se dicen amigos entre ellos. ¿Doctor Daza dónde viste el doctor Daza? Ahí andaba arriba. Ah, sí. Es parte de la comisión. Sí, sí. Doctor Daza, usted forma parte de la comisión. Sí. Sí, soy. ¿Cuál es su cargo? ¿Cuál es su función? ¿No, doctor? Coordinador de los servicios médicos. Me gusta su cargo, Filsa. Lo felicito mucho. Es un gran doctor, una gran persona y querido en el ambiente de la lucha libre. Muchas gracias. ¿A cuál le va, por cierto? No, pues la verdad yo no tengo preferido. Oiga, hubo una fractura de tibia y peroné. Hubo una fractura de tibia y peroné. Exactamente. Esta Esther, en su lance, desgraciadamente, apoyó todo su peso sobre uno de los tobillos y parece ser que los dos están fracturados. Ah, caray. Ahorita, o sea, los dos huesos, no los dos tobillos. Sí, la tibia y peroné. Ahorita se trasladó para que se radiografíe y veamos qué tipo de fractura y esperamos que no sea muy grave. Gracias, doctor. Muy amable. Bueno, esta es la lucha de campeonato nacional. Si es información, Televisa Deportes la tiene al instante. Eso es. Para que usted esté bien informado. Aquí está Enigma contra Psicosis. El que no le pagó la renta a Pentagón. El que se salió. Ya se la pagó. Yo soy testigo. Ya se la pagó. Ah, bueno, al que le pides ayuda y no te la da. Es uno de los ocho. Por lo pronto tenemos. Vea nada más cómo están ahí discutiendo. Yo te decía que los vatos no. Ah, eso no. Usted apoya a los vatos, por favor, Arturo. Porque aquí te necesitan. Aquí te necesitan los vatos. Quieren, quieren que los apoyes hasta morir. Bueno, pues, por lo pronto el Psicosis está haciendo de las suyas. Vean nada más. Ducha Ras de lona. Castigo a la pierna de parte de Enigma. Espera una buena batalla, don Jesús Úñiga. Sin duda. Los Vipers, los malas personas conmigo a tratar de recuperar. Exactamente porque este campeonato lo perdieron allá en la arena solidaridad de don Humberto de la Rosa hace 15 días aproximadamente. Y fue una lucha de polémica. Fue una lucha muy bonita en donde se impusieron los vatos locos. Hoy es lucha de revancha. Los Vipers tienen la obligación moral frente a este público de Toreo Cuatro Caminos, Andrés, de ganar ese campeonato o por lo menos hacer todo lo posible para que eso se logre. Por lo pronto, empezando bien la batalla. Si usted me apura un poquito, yo le diría que está trompicada por parte de Enigma. Enigma que va a tratar de refrendar su campeonato. Esto lo pone nervioso. El pánico escénico. No es lo mismo luchar con 2.000 personas que un escenario lleno que hay fácilmente 17.000 personas. Eso cambia totalmente la mentalidad del luchador. Pero aquí estamos viendo a My Flower. Y los Vipers. Los Vipers que cada vez que suben al cuadrilátero sacan una nueva vestimenta. Esto qué bien, qué bien por los Vipers. La vestimenta no es todo. Creo que también cuenta la calidad del luchador, la personalidad que tenga y las ganas de entregarse como ahora conectando las patadas. Proyectando perfectamente, bajando a My Flowers. Así va este mosco. Este mosco que trae ganas. Está loco. Ese mosco está loco y quiere picar, mi querido Arturo. Patadas voladoras de Charlie Manson. Que le da por bailar, que así le diera por ayudar cuando uno le pide favores. Pero bueno, aquí está. Nunca los vas a perdonar. A los ocho. Aquí está el de San Luis Potosí, que te regala quesos de tuna, pero no te regala un favor. Aquí la correctiza. Pasan cerca de este palco de Televisa Deportes. Golpe de antebrazo. Es maníaco histeria. Es maníaco. Estos son bikers, o sea, me tienes en pendiente. Y el grito de bikers, bikers de un sector del público. Una gran cantidad de fotógrafos, incluidos de Japón, ¿no? Miren nada más, miren nada más. Esto es lo que Japón y en cualquier lado alaban al luchador mexicano. Su estética, su productividad. Aquí Charlie Manson empieza a bailar, van agloriándose. Después de haber hecho algunas evoluciones. Salida de bandera, se la estaban preparando y flojito y cooperando. Sigue las acciones, sigue las acciones y la velocidad. Un saludo muy cordial a Ever Palafon. Un hombre que ama la lucha libre. Pero que recuerde que el supermuñeco es uno. Sí, por supuesto que sí. Mira qué bien. Están bajando. Anigma lo están bajando. Y en el momento preciso, en el momento que tiene que ser. En el momento justo. Hay que recordar que esta batalla es solamente a una caída. Y siempre pendientes de lo que está pasando. Al fondo, My Flowers, los vipers y los vatos locos. Es una batalla para lo que podría ser el segundo aire de los vipers, mi querido Jesús. Cayó basura por aquí. Y sí, muy cerca. En el palco. El baile del enigma. Que así hubiera... El baile. El baile del enigma. Que así hubiera bailado cuando le piden la ayuda. Aquí quedó. Ah, no, no, es basura. Es vipers, perdón. Pero qué bien. Se movió enigma. Bueno, pues se armó la gorda. Se armó el lío grande. Y enfrente de este palco Televisa. Ve nada más. Al famosísimo Winnie sufriendo aquí. Y es que la batalla se puso férrea. Así lo esperaban las personas. Ay, miren nada más. Qué golpe le acaban de dar al Mosco. Justamente en este palco. Sigue la violencia. Se les ha dicho muchas veces a estos hombres que siempre vayan al frente con todo. Y aquí están. Aquí están siguiendo. Reaccionaron los vatos locos. Y en el momento, en el momento que lo tenían que hacer. Mucho movimiento, coraje y determinación. Ahí My Flower. My Flower con un cable de nuestro camarógrafo se lo está llevando. Ellos ya no saben, no entienden. Ellos quieren ganar esta batalla. Unos quieren refrendar y los otros quieren obtener el campeonato. Lo que han perdido los vipers, Jesús. Y está pareja la lucha. Exactamente, Andrés. La verdad es que todos hicieron cosas muy interesantes que ya nos narraban y nos relataban ustedes. Pero vaya, el campeonato sigue siendo de los vatos locos. Y los vipers tienen que ganarlo. Vamos a ver qué hacen. Es una lucha de campeonato a una sola caída. No hay mañana. Es para que gane solamente uno de estos dos bandos. Porque tienen la ventaja My Flower. Este es Maniaco. Y ahora el Mosco de la Merced es atacado. Manzalva por cuatro de los vatos locos. ¡Se toman los vatos! Gracias, mi querido Winnie. Afortunadamente no les pasó nada a estos muchachos después de tantos golpes. ¿Tiene esta patada? Es la bata. O sea, de los vatos, la patada. La bata loca. Además, ¿con qué ganas? El público pide otra. ¡Pide otra! ¿Quién para a los vatos? Decíamos hace unos instantes que estaba muy pareja la batalla. Pero ahora la balanza se empieza a inclinar poco a poco para los vatos. Aquí empiezan a levantar a histeria. Bueno, ya momentos de dramatismo. Momentos ya de precaución para los Vipers. No se ve por dónde se puedan colar hasta el momento. Aunque tratan de hacer su trabajo, pero les cuesta. Les cuesta ir contra los vatos locos. Les cuesta mucho trabajo. De veras intentar otra cosa, Arturo. Es que buscan las alternativas. Se conocen demasiado. Son rivales que se van conociendo por tanto enfrentamiento. De repente luchan uno, dos, tres veces por semana en diferentes plazos de la República. Entonces se van sabiendo de qué lado mastica la iguana. Aquí está Charlie Manson que toma en el viaje al Mosco de la Merced. Vamos a ver. Preparando a los vatos locos que se ven que han entrenado. Mike Flower. Que han entrenado y mucho para ejecutar estos movimientos. Y tienen al momento, o momentáneamente, por decirlo mejor, a los Vipers fuera de circulación. Uf, qué lucha estamos viendo. Es de campeonato nacional, sí. Ahí está el club oficial de los Vipers. Maquinaria en destitivo. Llamado Margarita y su sombra terrorífica. A la carga, mis valientes. Por lo pronto, afuera del cuadrilátero, están ejecutando sus acciones. Uno y otro bando, pero dominando a los vatos locos, actuales campeones nacionales y amos del escándalo. Por lo pronto, entre ellos sí se ayudan. Ahora sí se están ayudando, se están trabajando en equipo. Y eso es bueno porque los hace ver más peligrosos. Hay que tener mucho cuidado con los Vipers, ¿eh? Porque en cualquier momento pueden despertar, Jesús. Cuidado, cuidado, quieren despertar los Vipers. Y ahí están demostrando de qué están hechos. Porque son la maquinaria indestructible. Así los bauticé yo. Y estoy muy orgulloso de ellos. Aunque no sean campeones actualmente, esta es la oportunidad. Hoy se tienen que reivindicar frente a su público. Es la desnucadora para el hombre que vive en el clóset. El señor Enigma. Y ahora viene Charlie Manson muy cerca de nosotros. El Mosco de la Merced lo va a azotar. Y lo azota muy tibiamente. Vamos, Mosco de la Merced. Saca la casta, por favor. No estés figureando aquí. Es una lucha de campeonato, Winnie. Vamos ahora a la guillotina. La guillotina para Enigma. Enigma está luchando. No, estoy platicando con él. Es el diálogo que tengo con el público. Andrés, y el picudo está sufriendo. Así te quiero ver, Manson. Así también a ti, Enigma. Ve a saludar a la porra. La sensacional porra de la maquinaria indestructible. Vamos a ver qué puede hacer este joven. Es histeria. Y ahora Manson otra vez a visitar al público. Contra las butacas lo mandaron. El comisionado a la lejanía observa todas las acciones. Dentro y fuera del cuadrilátero. Enigma no se deja. Picudo sobre la plataforma. Y lo estrellan. Histeria. Qué buen luchador, histeria. Venga. Más patadas. Más, más, más patadas al picudo. Dale como si fuera tu cuñado. Y no te hubiera pagado la renta. Patadas para My Flower también. Bien, histeria. Haciendo lo propio. Como deben ser los que aspiran a ser campeones. Los que aspiran a ganar algo. Los que quieren mantenerse en el gusto del público. Los que quieren un futuro seguro. En triple A se lo tienen que ganar. Así que Vipers, Vipers. Vipers, Vipers. Es el grito y la voz del toreo cuatro caminos. El público está con... Los Vipers. Sí, señor. Van de ser tus primas. Bueno, pues sigue la batalla. Sigue la batalla y siguen apretando a los Vipers. Cuidado ahora para los vatos locos. Cuidado. Tendrán rápidamente que multiplicarse, que hacer un esfuerzo. Y se escucha el grito de Vipers. Vipers. ¿Qué te parece, Arturo? Qué chismesas. No, pues que griten. Al fin que los gritos no son los que dan victorias. Pero ¿cómo ayudan? ¿Cómo ayudan, Arturo? A mí no, a mí no es lo personal. A tú le gritas, Margarita, Margarita. Y voltean, ¿no? Si no le gritas, tú te voltean. ¿A quién le gritan, Margarita? No. Digo, a las personas que tienen Margarita. Ah, bueno, pues. Tenía que serían Margarita por lo pronto. El mosco de la merced que decía ser mi ahijado. Pero usted sabe, Vipers, ¿sabe qué significa? Es que tienen las cualidades de la víbora. Víbora que muerde la mano del que los ayudó. Hijo. Sí. Ah, caray, qué bárbaro. Le cae de la tercera cuerda. Y le rompe la cintura a My Flower. Y aquí sigue My Flower. Qué manera de destrozarlo. Lo vimos volar. Lo vimos caer. Y lo vimos ahora lamentarse de haber nacido. Aquí está. Ay, quien me aire. Al grito de... Está. Vean los fotógrafos, ¿cómo están ahí? Ahí, gracias, don Raúl Villarreal. Mucho fotógrafo el día de hoy. Señal inequívocada. De que es una función de carácter internacional. Por cierto, muchos saludos a Centroamérica y a Sudamérica. ¡Claro, en España! Donde tenemos muchos amigos que nos mandan e-mails. O sea, correo electrónico sin pagar timbres. Y yo tengo amigos de España que me mandan pesetas. Bueno, por lo pronto aquí pesetas y le están asaltando. Parece le dejaron cara de peseta al picudo. Por lo pronto... ¡Qué feo es! Por lo pronto tenemos aquí a la escena. Están dominando los Vipers. Agarrar los Vipers. Mejor el Vipers número uno. ¡Otra, otra, otra, otra! Al menos ese es el sentimiento que alcanzo a percibir aquí a mis espaldas con una super porra. La maquinaria indestructible. Contra las cuerdas picudo. Nick Mayman y Manson. ¿Qué van a hacer los Vipers? ¡Ah! Se subieron. ¿Y ahí qué pueden hacer? ¡No, no, no! ¡Desnuken, desnuken, desnuken! ¡Ya, rápido! ¡Vámonos! ¡Los Vipers! Tardan mucho, tardan mucho. Demasiado, Andrés. Tardan demasiado. ¡Ah! Pensé que los iban a matar. Para mí no tardaron demasiado. Fue justo, justo en el momento. Ni antes ni después. El luchador se tiene que tomar su tiempo. Tiene que estar midiendo al rival. Cuando él juzga, es cuando tiene que ir por todo. Es la estrella. La estrella que no funciona. Dijeron, la estrella, la estrella, vamos por ella. ¿Pero por quién? Si no había estrella. Parecía Carlos Ignacio, una estrella que se fue al sitio. Sí, se fue. Se fue. Porque él quiso este Viper Mayor. El Viper Mayor, ¿sabes quién es en esta ocasión? ¿Sabes quién es Jesús? Yo tampoco. Y yo tampoco. Bueno, pero porque los cuatro son iguales. Los cuatro. ¡Ah! Ya vienen los vatos. Ya vienen los vatos. Aquí aprovechan el momento. El picudo. Fallaron todos. Falló el picudo. Todos. Y ahora los Vipers volando estupendamente. Histeria. Dándole a Manson con todo. Venga, ahora tiene que regresar porque el conteo ya está. Cuatro. Cinco. Dice Pepe Casas, el tirante también. Dirigiendo a la gente. Pidiendo que le ayuden a contar. Hasta venca. ¿Quién sube primero? ¿Quién sube primero? Venga, venga, Mosco. Súbete. Habría que ver qué conteo lleva los referis. Catorce. Pues quién sabe porque ya dejaron de contar. Ya dejaron. Ya está platicando el tirante. Sí. Ya, ya. Parecen comadres. Pues ya van en 128, 129, 439. Es más fácil que salga un melate que estos. Se suban al cuadrilátero. Vamos a ver. Se van a subir los Vipers. Se subieron. Ya están managloriándose. Pero nada. Nada. Todavía no les conteo. Dan la espalda. Los patean. Y salen todos. Los vatos a volar. Pajaritos a volar cuando acaban de nacer. Sus palitos de mover. Aquí impactaron los vatos. Lástima que sean tan malas personas. Igual que los Vipers. Bueno, por lo pronto. Vean este público que entradón en el torneo de Cuatro Caminos. Rey de Reyes. Ya perdónalos. Cuáltales la valenciana. No, para nada. Ya, ya bájales la valenciana. Pura felicidad. Vamos a la narración. Pura felicidad. Otra de las cuerdas. Nick Ma y Manson. Ya van a ser los de Snookan. Sí. No. Bueno, a Manson sí. Pero Nick Ma se aviva y está aplicando espaldas planas a un Viper. Dos, tres. Están eliminando a Histeria. Manson está rendido. Hay cuerdas de por medio. Espérame. Sí, sí. Hay cuerdas. Hay cuerdas. Hay cuerdas. Entonces no se vale. Pero ya lo rindieron. Pero lo rindieron con cuerdas de por medio. Bueno, yo qué defiendo estos que cuando les pedí el favor. Sí. Te ayuda. No, no los ayuda. Tienes razón. Sí. Que pierdan el campeonato los vatos. Tienes toda la razón. Bosco de la Merced. Mortal. Y se llevan a Enigma. Qué clase de mortal. Qué clase de mortal. Aquí viene este hombre. Get my flower. Con la experiencia. Salida descompuesta. Pero dan el blanco. Jugándose el físico. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Psicosis. Y Psicosis. El millonario de Tijuana. Aquí lo madruga Picudo. Puede ser. Puede ser. Los dos son capitanes. Los dos son capitanes. Cuidado. Cuidado. Aquí el Picudo. El Picudo la puede hacer en grande. Vamos a esperar. Porque también Psicosis. Psicosis. Sabe de esto. Habría que esperar. Le dicen que no lo ahorque. Le dice Pepe Casas que no lo ahorque. Lo está ahorcando. Lo está ahorcando. Alguien está de óigame. Aquí. Otra vez. Sí. Pero parecía golpeante brazos. Cuidado. Le está buscando. Ruido al chicharrón. Hay algunos despistados que gritan. Candado. Candado a la cabeza. Pero mira. Candado. Candado. No, no lo está ahorcando. Ahí sí. Ahí sí no lo está ahorcando. Es candado. Óigame. Óigame. Lo está ahorcando Jesús. Sí lo está ahorcando Arturo. Sí. Pero es con candado. Que es distinto. Pues con lo que le llaman manzana. O cómo se llama. La llave china. Con lo que. Pues eso. No es de mi familia. Así que por lo pronto. Esto fue la llave china Arturo. Y le dice. Fue la llave china. Le dice Pepe Casas de qué se trata. Ya no se levanta. Ya no se levanta. Vamos a ver. Imagínate. Ya quedó. Ya quedó. Ya quedó. El plan para cocinarse. Y le sigue aplicando la llave china. Aquí tiene que contar el Pepe Tropical. Oye. Y está echando espuma por la boca como si fuera máquina de ameitar. Alguien aventó una manta. Es decir. Ya aventaron una toalla. Avientan otra. Los rudos. Los rudos. Los rudos. La aventó esa toalla. Los rudos. Los rudos. Aunque no me ayuden. Ra, ra, ra. Sí. Aventaron la toalla. Es que los Piper son una basura. No. No digas eso. ¿Quién? Tú no. Aventaron la toalla. Don Raúl Villarreal. Don Raúl Villarreal. Fue el mosco de la Mercedes. Yo estaba bien cerca. Cuando pidió una manta porque no había toalla. Y la aventó. Porque viendo a su compañero en esas condiciones. Pues bailaron las calmadas y retienen el campeonato. Sigue la yetatura. A ver. Vamos a ver. Llega el jefe de los vatos locos. El más grande de un mundo. Oye. Allá a la lejanía veo que alguien viene. Mientras que es sangre chicana. Ya llegó al cuadrilátero. Yetatura o yetatura. Es incorrecto de las dos formas. Bueno. Ya están repartiendo los cinturones como quien reparte los chayos. Que tanto le gustan a un César. Bueno pues termina la batalla. Termina la batalla. Han ganado los vatos locos. Ahí llegó el doctor Daza. Que de chamba. Llega el doctor Daza. Es que avientan. Primero una manta. Es que como no traían toalla. Perdón. Mira aquí viene. El devaluado cibernético. Oye. Casi está fuera de tributo. Bueno. Déjame apoyar a los vatos más. Por este momento. O sea. Por este momento. Qué bonita playera trae cibernético. Pero perdimos. Sí. Sí. En el adiós del perro aguayo. Apúntale compadre. Mira. Les va a pedir cuentas y dice. Qué ridículo vinieron a hacer. Sarta de macuarro. Y les da. ¡Claro! Sí. Es que no lo puedes perdonar. Macuarrazos. Oye. Pero este está muy gordo para hacer cibernético. Este no es cibernético. ¿O sí? Sí. Sí es el cibernético. No. No le digas así. No. Al Viper número uno. No. ¿No es? No sé. Digo. Ah. Oye. No. Oye. Ya me confundí. No. 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 No me confundí. Yo conozco bien a cibernético. ¡Ah! Ya salió el cibernético. Hay electroshot. Y máscara sangre. Digo. Ya. Máscara sangre. A mismo. Ay. Le están quitando la máscara. ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién es? Tiene razón. Me pregunto. ¿Quién es el cibernético? ¿Quién es? ¿Quién es el cibernético? Me pregunto. No lo sé. Los dos están fuertes. No puedo saber, Jesús. Dime tú. Dame datos. ¿Quién es? Está más fuerte la de la evaluación. Es Canek. Es Canek. Es Canek. Es Canek disfrazado del cibernético. ¿Y cómo lo sabes? ¿Y cómo lo sabes? Porque camina como oso viejo. Por eso me di cuenta. Por eso me di cuenta. Él no puede golpear a sus compañeros. Sí, claro. ¡Cibre! 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 Así es un andar de la lucha libre. O sea, los que caminan los cibre de un lado para atrás y un pasito para adelante y un paticito para atrás. Dentro del medio, los luchadores así le conocen. Bueno, vámonos. O sea, la longevidad del luchador que vio Jesús no reúne las características de cibernético. Y parece que es otro. ¿Pero quién es? No me pregunten porque yo no sé. Ya llegaron los técnicos. Ahora Lebrique y Blue Demon Jr. Ahí vienen. ¡Mr. Simpatía! El chiste es que ganaron, ganaron los vatos locos. Sí, ya trae la máscara de Canek. Efectivamente. De veras. Efectivamente. Oye, pero todo. Bueno, yo sí me fui con la pinta, compadre. Yo tambor de guerra. O sea, yo también. Sí. Pero qué momento tan importante vivió aquí Canek. Que viene y le da a cibernético que no tenía que hacer nada. Dice el perro Aguayo. Pura felicidad. Pura felicidad. ¿Cómo dice el perro Aguayo? Cibermético. La verdad de las cosas, termina la batalla. Ganan los vatos. Ahí queda bien. Oye, en malas condiciones, psicosis, ¿eh? Muy malas condiciones. Se lo llevan como torero en hombro. Si me hubiera ayudado, quedaría el mejor eso. Que van los Vipers con su vergüenza. Y ni modo. Así son las cosas en la vida. Este Canek. Este Canek me vino a provocar un dolor. De hígado. Qué págico. Mira, mira los colmillos de Blue de Amor. Está bravo, ¿verdad? ¿Ya los habías visto, compadre? No, nunca. ¿Qué tal le quedaron? Es que es un demonio, es un demonio. Sí, Blue de Amor y la máscara. Tiene razón. Bueno, ya se va. Pues lo vinieron a ayudar. Qué bonito abrigo, ¿no? De piel. Y mi respeto es para Canek. Porque lo supo engañar. O sea, engañó a todo mundo. Vamos a la repetición. Me engañó a mí, me engañó a mí. Totalmente. Mira, ve esto. Qué lance tan maravilloso. Oye, pero la llave. Perdón, sí, es bonito. Pero comentar Don Raúl Villarreal. A Zúñiga no lo engañan. Pero él se dio cuenta que era Canek. Él conoce. Vamos a la repetición. El que conoce los movimientos. Mira aquí, mainflado es, caray. Qué forma. No, ni hablar, ni hablar. A refrendan bien el campeonato. Sí, hay quienes dijeran que a la vejez viruela. Pero en este caso, entre más experiencia, mejores. Y la llave china. La llave china. Y con eso, ¿cómo dejó? ¿Cómo dejó al capitán? Paralizado completamente. Paralizado. Y aquí le daba a Pepe Casas. Caracoles y recontra cáspita. Don Raúl Villarreal, Don Samuel Ramírez. Le dicen, si es emoción, está en Triple A a través de Televisa Deportes. Feliz Día del Niño. Triple A se sumó a la alegría de todos los pequeños de México, pero de unos muy en especial. Los niños discapacitados que se emocionaron, vibraron y sufrieron al ver la lucha libre profesional mexicana. Para ellos fue un día diferente. Su festejo estuvo enmarcado por los haces del cuadrilátero. Quienes desplegaron lo mejor de su repertorio para agradar al mejor público, el infantil. Para el luchador también fue un día especial. Pues si alguien tiene sinceridad, si alguien manifiesta plena y abiertamente un sentimiento, son los niños. Fue en un patio de escuela el punto de reunión, y a pesar del sol, el ánimo jamás decayó. Y es por eso que los niños del DIF en el Distrito Federal pidieron como regalo que volvieran los luchadores de Triple A para complacerlos. Y vaya que los disfrutaron. El resultado favoreció en tres luchas a los representantes del bando técnico. Y claro, que la emoción se vivió en cada una de las acciones. Este público, vaya que desbordó la pasión. Los comentaristas deportivos de Televisa Deportes también nos sumamos al festejo. Andrés Maroñas y Jesús Zúñiga platicaron con los pequeños. Nos encontramos con un pequeñito que disfrutó enormemente las luchas. ¿Cuál es tu luchador favorito? Los técnicos. Los técnicos. ¿Te gustó Máscara Sagrada? Sí. ¿La barca? Sí. Fue muy emocionante ver a todos los luchadores, ¿verdad? Arriba del ring. Muchas felicidades en este Día del Niño. Que la pasen muy bien todos ustedes. Gracias. ¿Qué significa para ti el Día del Niño? ¿Qué significa para mí el Día? Es una alegría y una felicidad. Este, el Día del Niño significa para mí todo. Qué bueno Hugo, me da mucho gusto saludarte, estar contigo en esta ocasión. Cuídate mucho y feliz Día del Niño. Gracias. Y claro, los luchadores que trabajaron en la función quisieron también convivir con los niños del DIF. Veamos a Blue Demon Junior, Duro y La Parca Junior. ¿Te gustó la función que les venimos a dar el Día del Niño para ustedes, dedicada para ustedes exclusivamente? Sí. ¿Qué fue lo que te gustó? Todos los luchadores. ¿Tú a quién le vas, mi amor? ¿A los rudos o a los técnicos? A los técnicos. ¿Por qué le vas a los técnicos? ¿Por qué sí? Porque son los mejores, ¿verdad? Reina, ¿te gustó la lucha libre? Sí. Pues aquí estamos amigos, con nuestros amigos los niños, en este día. ¡Feliz Día de los Niños! Espero que hayan pasado un feliz Día del Niño y que todos los días siga siendo como este pasado 30 de abril. Gracias. Los mini luchadores, al igual que todo el grupo, repartieron algunos obsequios a los pequeños. Pero más que el detalle, fue el convivir de cerca con sus ídolos. Será en una próxima ocasión, nuevamente nos volveremos a reunir. Pero si algo dejan de lección los pequeños, es que hay que ser feliz siempre. Por ello, el día de hoy fue algo distinto. El día dedicado al niño, lo que siempre debería ser, el brindarles el cariño y el respeto que se merecen. Pero hoy si es su fiesta, pues caray, qué mejor manera de disfrutarla, precisamente con los que quieren, con los luchadores. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Más adelante, no se pierda la emotiva despedida en Zapopan, Jalisco, al Perro Aguayo. A veces es difícil explicar las circunstancias que un hombre tiene para decir algunas cosas y después cambiarlas. Para todos es conocida la rivalidad que tiene el tejano desde hace muchos años con el Perro Aguayo. Todo parece indicar que esa rivalidad ha renacido. El día de hoy, después de saber que el tejano no quería nada con triple A, tiene un contrato. Señor Rondán, este contrato es para el tejano. Efectivamente, es un contrato para el tejano. Bueno, pues vamos a dejar entonces que el señor tejano firme su contrato de triple A y él. Amigos, hemos sido testigos ya de la firma del contrato celebrado entre el tejano y el triple A. Una buena contratación, sin lugar a dudas. Efectivamente y bienvenido a la empresa. Pues bienvenido, señor tejano. Mi rivalidad que tengo con el Perro Aguayo me ha hecho hacer hasta lo imposible como firmar. Aquí me ven. Pero mira Perro Aguayo, antes de irte te voy a demostrar que yo soy mejor, mucho mejor que tú. Y no solamente eso, muchos de los luchadores que están aquí les va a dar pavor escuchar el nombre del tejano. Porque para hacer limpieza en la casa, primero tengo que ser dueño de ella. Más adelante, no se pierda la emotiva despedida en Zapopan, Jalisco, al Perro Aguayo. El luchador más impactante que ha llegado en 1999 a las filas triple A. Ahora, seguramente, cuando vean esta transmisión, algunos se quedarán con el ojo cuadrado. Algunos ya no lo tenían. Pepe, Pepe Casas. Enhorabuena. Señoras y señores, aquí está el Felino. Y este es el recibimiento de su padre que ni siquiera él conocía este ultra secreto. Señoras y señores, Pepe Casas no lo sabía. Está aquí su hijo, el Felino. Aparece un grande de todos los grandes. Un luchador rapidísimo. Y está cociendo a besos a su señor padre, a don Pepe Tropicasas. ¡Con ustedes! ¡Con ustedes! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué bueno! Palabras de Pepe Casas. Y el ídolo de todos los tiempos. El hombre que mueve multitudes, que mueve masas. Así son los genios. Y así se presenta un hombre. ¡Perro! ¡Perro! Le cuesta trabajo arribar al cuadrilátero. El público lo quiere tocar, lo quiere acariciar, lo quiere saludar. Le quiere desear suerte a este ídolo de ídolos. ¡Con ustedes! ¡Pedro! ¡Perro! ¡Aguayo! Bueno, la lucha comienza así. Bueno, pues el festejo es interrumpido, compadre. Es correcto. Se interrumpe por el paso de las bellas edecanes. Así llamadas por mi compadre. Yo estoy de acuerdo, son bellas. Pero aquí la sorpresa es esta. El felino. Usted, créamelo, porque lo vi hace un instante. Pepe Casas, con lágrimas en los ojos, dijo... ¡Esta sí es una sorpresa! ¡Caray, mira! Bueno, pues bienvenido el felino a triple A. Vamos a ver, aquí está Pepe Casas, inspirado. Latin Lover sufre con el Espectro Junior. Actual campeón nacional medio. Y lo espera. ¿Pero qué le está pasando al perro? ¡Están lazando al perro! Le pega con esa cuerda Pepe Casas. ¿Qué debería hacer? Ahora pues sigue la batalla. Está castigando al ídolo, al Latin Lover. Pero aquí está repuntando y está regresando. Pepe Casas. Tuvo que aguantar, porque así aguantan los grandes luchadores. Pero a pie firme, en el centro de la Plata Fajista. Que le cuenten al perro, uno, dos, tres. Y el perro aguayo y sangre chicana son los capitales. Perdón. ¡Los rudos, los rudos, los rudos! ¡Los rudos! ¡Y el Atlante! ¡Adiós, mi perro! ¡Qué clase de batalla! ¡Pura felicidad! Pero no ha terminado. No vaya a pasar lo que en Caborca. No, no, ni le muevas, por favor. No le muevas. Fueran sus botas que han sido buenas. No, lo demás de Caborca ya no, ¿verdad? Ni más ni menos. Aquí está el tejano, posando para la foto. Con esa cruceta de las piernas de Latin. Previamente lo fauleó. Y también al felino lo faulearon. Sangre chicana, como capitán, levanta las manos en todo lo alto. El señal de esa victoria, de ese triunfo. El triunfo. Venga, mi tirantitos, usted sí es caballero. Usted no trae a su familia. Usted es lo máximo, autoridad máxima, le dicen. Las damas, en el adiós al perro aguayo, es histórico. Usted, si sale en esta toma, serán guardadas para la historia. El perro aguayo no se va, sino, dice, hasta siempre. Se retira en activo. Pero como los toreros, el perro aguayo jamás dejará de ser el perro aguayo. No, será luchador en retiro, pero jamás dejará de ser la figura. El elemento. ¿Ven la repetición? ¡Ay, qué castigo! Fíjate al cuello. Después de toda la cueriza o toda la cintiza, o la mecatiza, como usted quiera llamarle. Un, dos, tres. Ahí está el conteo del tirantes. ¡Qué bárbaro! El espectro está bravo. Llega el felino. También se mete a las patas de los caballos. ¡Qué ruido! Y también el espectro se lo lleva. Ya se pasaron los rodos. El perro reacciona. ¡Pero el perro! Segunda caída. Apenas y se oye el silbato. ¡Esto está que arde! ¡Está ardiendo Troya! ¡Ah, qué bien! Por el perro Aguayo. Castigando sangre chicana. ¡Ya reaccionaron! ¡Ya reaccionaron los técnicos! Vamos, vamos. El candado a la cabeza contra las cuerdas. Ahí va Juan el Tejano. De mucho y muy buen peso que ha viajado al Japón. Tantas veces como el perro Aguayo ha ido a Alemania. ¡Pasada! Una vuelta estupenda de campana, Arturo. Y el perro Aguayo le pone el tinte de emoción a su despedida en Zapopan. Aquí el espectro lo toma Juan el Tejano. Está herido de muerte. El perro reacciona. Patadas al rostro. El perro proyecta y da vuelta de campana. Engancha y derriba. ¡El perro! ¡El señorón! ¡Provoca equivocaciones! Solamente un maestro lo puede hacer. ¡Pura felicidad! ¡Sí, pura felicidad! ¡Pura felicidad! ¡Sigue las equivocaciones de los rudos! Los técnicos trabajando perfectamente como las manecillas de un reloj. Bien sincronizados. Aquí aparece el perro. Una colmillada. Como en sus mejores tiempos. Como en el toreo de cuatro caminos cuando hacían funciones los domingos. Bien. Latin Lover espera pacientemente. Ahora ha cambiado totalmente la batalla. Los que dominan, los luchadores consentidos. Los luchadores que están en el gusto. Se dejó ver felino con esa gran rapidez, con la velocidad que lo ha encumbrado. Y tiene, pues muchos, este, su vestimenta es muy variada. Sale en naranja, sale en amarillo, en blanco, en todos los colores. ¡Hay dinero! ¡Hay dinero! Para su repertorio. Para su repertorio. Ahora Latin Lover. Latin Lover no alcanza a conectar a Juan El Tejano que está bajando de esta forma. Esta es una buena toma que nos manda nuestro señor director y productor, Salvador Núñez. Así vería usted si estuviera en la fila número 14. Siguen castigando, pero el público empieza a gritar. Latin, Latin, Latin. Y siguen castigando al Tejano. Estas damas están apoyando a Latin, desde luego. Lo caza, lo baja. Aparecía proyección a las cuerdas. Y lo madrugan al Tejano. Le falta malicia, le falta malicia al Tejano porque Latin se lo comió en este, por lo menos en esta parte de la batalla. Y se va con el, ahora muy bien el Tejano. Es correcto. Y también dice, me hace este pasito que quiero que te aprendas. Burronamente, mira, aquí está burlándose de Latin. Hay que ver a Víctor Reséndez. El hombre que inició lo que es lo sexy, ¿no? Han venido otros luchadores que se dicen originales, pero no. Ni el zorro, ni, ¿cómo se llama? Ni Tarzan Boy, no, no, no. Por cierto, quiero decirte. Son viles copias. Que han llegado muchas cartas a Río Miscuac, 164 Colonia, Acacias, México DF. Porque viene la cuarteta de los Spice Boys. Características muy similares a esta, la del señor Latin Lover. Súmale a esos Spice Boys. Mira nada más, el felino. Perfecto. Andrés. Sí, perfecto el felino. Exactamente, la lanza, la lanza del perro. Tienen que proponer ya algo. Al final en esto ya, Don Pepe Tropicasas dice. Esto, esto, esto termina. Han ganado los técnicos esta caída. Qué bien por Don Pedro el perro guayo. La garra del felino con ese mortal hacia atrás que nos acaba de regalar. Los movimientos muy certeros de un Latin Lover. Nada, no hay que discutir. Esto se puede llamar nada más así. Chuchupá, 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 papá. Qué batalla le está regalando aquí el perro aguayo con esa calidad. Y además, él es un profesional, es un hombre entregado a lo que él ama, a la lucha libre. Esto para él no es un trabajo. Esto para él es un agasajo participar con sus compañeros y también ganarle a los rodos. De tal suerte, amigos de Televisa Deportes, se está empatando la batalla. Ahí vemos una pancarta que dice perro aguayo. Claro que sí. No, 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 no. No tiene nada que decir. Se acerca aquí el tejano. Pero no, 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 nada más estos movimientos de Latin Lover. No, nada más. Ah, qué forma de bajar ahí del tejano al Latin Lover. Pero de nada le iba a servir, ¿eh? De nada le iba a servir. Ahí venía desde la segunda, pero lo estaba esperando. Latin Lover, lo que estoy viendo yo. Ahorita que ustedes están viendo, ustedes que están viendo la repetición, estamos viendo a Arturo Rivera. Pero por Dios, Arturo. Aquí los tres segundos, los tres segundos. Y esta es la lanza, es la lanza. La lanza para terminar entonces la segunda caída. Estamos viendo a Arturo Rivera. Es el colmo de los colmos, limpiando las botas del tejano. Es una manta de los juniors atómicos. Arturo, sirve para eso. Gracias, mi tejano. Juanito, Juanito, Juanito. Pero tú limpiándole las botas. Está porque es los juniors atómicos. Así van a acabar. Y estoy simbolizando. Además, estoy reconociendo la grandeza de un rudo. Ay, Arturo. Lo que faltaba, lo que faltaba, Arturo. Qué puntadas. Bueno, mira, el perro está contento. Pura felicidad. Pura felicidad del perro. Viene entonces ya la tercera caída. Nada para nadie. Qué rostro. Qué rostro tan maltratado. Pero cuántas satisfacciones le ha dejado la lucha libre. Es tercera, ¿verdad? Sí, tercera. Muchas gracias. Muchas gracias. Tercera caída. Vámonos. Vámonos a las acciones. Aquí está el perro guayo contra Sangre Chicana. Rival de mucho tiempo. Quizá de una generación completa. Vámonos. Conecta. Un solo golpe el perro y derriba Sangre Chicana. O sea, ay, caray, ay, caray. No, no fue foul, ¿eh? No fue foul. Oye, qué emoción para Pepe Casas, ¿no? La verdad que se lo merece. Tú dices que es foul, es foul, ¿eh? Se lo merece. Es muy honesto. Se lo merece, Pepe. Es en la ingle, ¿eh? Fuera de relajo. Fuera de relajo, ¿eh? Créanle. No, perdóname, Arturo. Mira, por mis estampas de los Boy Scouts. Mira nada más tú. Nunca fui Boy Scouts. Exactamente. Ni tampoco tuviste estampas. Bueno, mira nada más la cerrajera. Nada más los castigos. Aplicando la sapiencia. Este Espectro Junior por eso es especial. Porque saca esas llaves que ya muy pocos hacen. Las razones las desconozco. Pero aquí el perro también haciendo lo suyo. Un cangrejo. Pero cuidado, Juan el Tejano. Con todo y sus bototas. Le dice, hey, tómate una foto conmigo. Perro, perro, perro. Es el público el que grita. Y Latin sencillamente acompasa las bototas del perro. ¿Sabes qué? Las tengo que conseguir para un programa. Para regalarlas. No. Regala las botas del perro. Sí, serio. Serio, bueno. Qué buena idea, ¿eh? Qué buena idea. Pero bueno. ¿Sabes dónde compra sus botas el perro? No, que la regale. No, pero ¿sabes dónde las compra? En Caborca. No, no, la mueles. Ah, bueno, pues igual allá son buenas. El perro dice, no te perdono. El tirante es mi tirante. Entonces, venga, autoridad máxima. Juan el Tejano. Ah, pero solamente era para distraer al perro porque llegó Espectro Junior a la saga. A la espalda. Lo atacan. Lo tienen dominado. Tercera caída. Auditorio Benito Juárez. Saludos a Centro Sudamérica. A nuestros hermanos que están en la Isla Madre. Un abrazo. Sí, ahí el... Pues es un penal, ¿no? De las Islas Marías, pero un abrazo porque nos hacen favor de seguirnos. Venga, échenle ganas. Como los luchadores. Y también en todos los reclusorios, ¿eh? Siguen mucho. Siguen mucho las luchas. Bueno, pues simple y sencillamente. Vamos a ver. Ahí va la cuatro. Luego la tres. Esa es la llave que aplica el perro Aguayo. Y se sigue el Tejano. Juan el Tejano. Que le escriban un corrido. ¡Y el perro con un tope para su adiós! Estupendo. Vuela el perro. Y lo tenemos grabado en Televisa Deportes. Ah, estrellan a los técnicos. Felino contra Latin Lover. Espectro Junior. Cada quien agarra a su pareja. Chicana algo le dice. Le está dando instrucciones. Siguen castigando al Reggio Montano. Ahora del otro extremo. Pero se desquita el pelino. Esquiva el ataque. Y ahora la moneda es totalmente volteada. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué debut! Con equivocación, compadre. Bueno, en la vida las cosas no salen tan bien. Y lo mismo lo están experimentando los rudos. Hay un paquete total para ambos. Espaldas planas para Chicana. No para Espectro. El tejano va. Va. Va o no va. Está bailando. Se burla del perro. Pero de cualquier manera, esta batalla es candente. Esta batalla es espectáculo. ¡Qué rudazos el tejano, eh! No me pueden negar eso. No, no. Pero también qué técnico es felino, eh. Tampoco lo puedes negar. Y con qué velocidad. ¡Ay, no! Pues sigue la batalla. Nada para nadie. Estamos a la altura de la tercera caída. Mucha rapidez. Ha habido equivocaciones por parte de los dos bandos. Ahí a quien aparece Latin Lover. Que contesta a Espectro Jr. Esto es un mano a mano. Así que los dejen. Así nadie dice nada. Un mano a mano. Venga, venga, Latin Lover. Le dice el público. Y nuevamente le va a soñar la patada del cabrito. Se la va a soñar. Y aparece Sangre Chicana solamente. ¡Qué luchón, eh! ¡Qué luchón estamos viendo! Y pareja. Aunque no me gusta que intervengan así los rudos. Pero pues solamente así. Así lo saben hacer. Mira, mira. Se lo lleva, se lo lleva. ¡Lo tiene el felino! ¡Nunca se va a levantar ahí Andrés Richardson! ¡Nun Sangre Chicana! Bueno, se levantó. Pero mira. Fue peor para él. Fue peor para él. ¡Lo tiene que cuente! ¡Don Pepe, cuente! Contó, contó. Y está bien. Está bien. No hay delito que perseguir. Las patadas del felino contra el chicana. El que se queda en acción es el felino. Que es un estupendo luchador. ¡Vámonos! Se viene a engrosar unas filas. Un luchador de una verdadera categoría. El perro guayo contra el tejano. Una rivalidad que despertó. Desde la rancherita, allá en Ciudad Nesa. Saludos a todo el barrio de Nesa. Un abrazo. La gente de Cuautitlán, también un abrazo. Que nos ven semana a semana. Se lo lleva al toque de espaldas al perro guayo. Es el capitán. Cuenta tirantes. Autoridad máxima. ¡Dos! Solo dos. Solo dos. Pepe Casas indicaba que no había espaldas planas. Y el tirante se enoja. Ya hay dimes. Y más que diretes. Palabras altisonantes entre Pepe y tirantes. ¡Ah! Lo está mordiendo. ¡Están mordiendo al perro! El tejano. No sé si tenga o no rabia. Pero lo que sí es que lo amarra muy bien. Y lo baja de esta forma con mucha técnica. ¿Qué va a hacer tejano? En las alturas también es un experto. Mucho tonelaje. Pero lo sabe mover también. Acrobáticamente mortal hacia el frente. El perro tiene tiempo. Levanta. Y ahora las patadas. El perro tiene que pensar en algo rápidamente para rendir a su rival. Y darle la ventaja a su bando porque es el capitán. Es la lucha de la dios en Zapopan del perro, Arturo. Lo más cercano que hay a su domicilio. Y aquí Latin Lover y el felino. También sacan casta de rudeza. Vamos a ver. Y ahora son los rudos. Chicana. Y responden los técnicos. Vean nada más. Chicana y el tejano. Patadas voladoras de Latin Lover. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Qué mortal del felino! ¡Qué salto de Latin Lover! ¡Bien por el felino! ¡Eso vale el boleto! ¡Qué lance! ¡Qué lance! ¡Qué lance tan espectacular del felino! Vamos a ver qué es lo que hace el tejano. Cuidado. Está en la tercera cuerda. Aparece con la plancha. Para llevarse. Pero la colmillada del perro. Lo tiene ahí. Venga. Cuéntale, Tirantes. Dos segundos. ¡Qué lento, Tirantes! ¡Qué lento eres, Tirantes! Eran tres segundos, Arturo. Sí es cierto. Sí es cierto. Malandril. Gracias. No. Está bien, Arturo. Está bien. Cuenta bien, Tirantes. Paquete total. Paquete total. Dale espaldas planas para el tejano. Así. El Tirantes cuenta. Mil uno, mil dos. Y... Están bien, ¿eh? Está bien. Muy bien contado, Tirantes. Es correcto lo que tú haces. Yo te apoyo. Ah, cuidado. El tejano lo voltea. ¿Qué pretende hacerle al perro? Pues un castigo de espaldas planas. Y se lo lleva. Pero cuerdas. Cuerdas. No, Tirantes. Ah, interrumpe. Pepe Casas. Pepe Casas. Tú no te metas. Hay cuerdas. Pero no se debe meter. El Tirantes ya las había visto. No, pues. Hijo de Bonifacio Núñez. El Tirantes había visto esas cuerdas. ¿Por qué Pepe siempre quiere estar en todas? Quiere robarle el cuadro a todo el mundo. No, no, no. Pepe está en lo correcto. Se siente el amo del tercer acto. El Tirantes es eso. Y por eso le va a ir mal. Un ratón de panadería. Bien, exactamente. Sí, yo no apruebo lo que hace el Tirantes. La verdad es las cosas. Aunque tú digas otra cosa. Aquí hay... Pero, ¿por qué le pegas? Hay cuerdas. Pepe Casas. Hay cuerdas. Pero, ¿por qué le pega a Tirantes? No se debe levantar. No tiene razón de pegarle. Le di una patada, Arturo. Es que estaba contando cuando hay cuerdas del propio Tejano. Mira el Tirantes con esa carita que pone. No, no, Tirantes. Sabes que nadie te cree. Nadie te cree. Venga, venga, perro. Aprovecha este momento. Aprovecha. Lo ve de reojo, eh, el perro, eh. Lo está viendo de reojo. Pierde tiempo el Tejano. Dice que ya lo fulminó. Dice que ya lo tiene. Una eternidad. Lo está viendo el perro. Sí, claro que sí. Pues sí, para el colmillo del perro aguayo. No, hombre. ¿Cuándo? No tuvieras tanta suerte, Tejano. Bueno, la lanza. La lanza. Aquí podría liquidar todo. Uno, dos. Adiós, perro. Ganaste. Ey, 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 ey. Paren las rotativas. En lo que es de Guadalajara. Y el municipio de Zapopan aplaude al perro aguayo que se despide con una victoria de Zapopan. La magia de los fuegos artificiales. Hace acto de presencia y este público de pie. Oye, qué guapa esta dama, caray. Sí. Me recuerda a una niña muy guapa. Daniela, mi vida, te mando todo mi amor. Yo también te amo. Se dice, se dice perro aguayo. Se dice que nadie es profeta en su tierra. Y aquí gana, gana el perro aguayo. Y lo hace bien, lo hace merecidamente. Se entregaron sus compañeros y finalmente el perro aguayo hace la hombrada. Y arriba, venga arriba las golondrinas. Pedro, yo sé que es muy difícil para ti esta decisión que has tomado. Pero recuerda que tienes una familia que tratará de pagarte con amor y con cariño todos los esfuerzos que has hecho por nosotros. Porque si como luchador has sido grande, lo has sido aún más como padre y como esposo. Y así como nos has apoyado en toda nuestra vida, aquí estamos así para apoyarte. Papá, me siento muy emocionada de estar contigo en estos momentos tan importantes de tu vida. Te quiero mucho. Bienvenido a casa. Como sientes, pre-papá, te apoyamos en todo. Y no te voy a defraudar. Feliz retiro, papá. Mucha suerte, papá. Hasta luego. Feliz retiro, papá. ¿Qué tal? Bienvenidos a través de Televisa Deportes. Lucha libre, triple A. Acostumbrada y ya tradicional. Función de cada domingo. Pero hoy es un domingo muy triste. Un domingo en el que, pues no quisiera uno, Andrés, Jesús, pues dar estas noticias, ¿no? Pero pues en la despedida del perro aguayo en Jalapa, Veracruz, le van a dar con todo. Bueno, y seguramente lo dices porque ahí se va a enfrentar con sus acérrimos rivales. Se trata nada más y nada menos del cobarde y sangre chicana que también están programados. Y como ya lo vimos, la semana pasada en el toreo cuatro caminos no le fue muy bien al perro aguayo. Pero, aunque lo que sí cabe decir, amigos, el perro aguayo es una gran figura y el público lo está despidiendo con un cariño muy especial. E insisto, no es adiós, es hasta siempre Pedro Perro Aguayo. ¿No es así, señor? Sí, efectivamente. En la vida hay revanchas. Tendremos una batalla muy interesante. Hay que recordar lo que pasó en el toreo de cuatro caminos donde los boxeadores se impusieron a los luchadores triple A. Ahora rápidamente se gesta la revancha donde se enfrenta heavy metal y máscara sagrada a enfrentarse a kickboxer y a tightboxer. Esta batalla será en jaula y hay que salvar el honor, hay que salvar el orgullo de triple A. Sobre todo después de lo que pasó en el toreo, ¿no? Sí, sí, después de lo que pasó en el toreo, pero sobre todo que ahora los vamos a ver en la modalidad dos contra dos. Están buscando, le están buscando, pero los duelos siguen increchendo. Lo que nunca va a bajar es la emoción de la lucha libre que usted vive a través de Televisa Deportes. Bienvenidos. Hoy ganan los de triple A. Deben ganar. No ganan los de triple A. Deben, 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 deben. Mira, nosotros se los advertimos, ¿eh? Estamos preparados para la revancha. Cuando ellos gusten, estamos para servirles. Les dijimos que les íbamos a ganar y les ganamos. ¡Vamos! Se los dije, quería hechos, somos reales, no solo de palabras vive el hombre, sino de hechos y realidades. Se los advertí, se los advertí. Como les dije, estamos aquí para servirles y el que sigue. Bueno amigos, las crónicas de la prensa y la opinión del público en general, recanen una sola cosa. El resultado es contundente. Se vieron muy bien, tanto luchadores de la triple A como los peleadores de equip boxing. Pero, ¿cuál será el sentir el profesor Enrique Flores? Lo vamos a interrumpir un momento, don Enrique. Un placer saludarlo y, bueno, estamos viendo que está usted ocupado, pero, quisiéramos preguntarle su opinión al respecto de lo que pasó en el torero. Bueno, pues, creo que no hay mucho que decir. Ya saben que yo no me gusta hablar mucho, pero, justamente como se los dijimos, yo no quería correrles el riesgo de que nos lastimáramos y, pues, nos lastimamos. Ni modo. Bueno, este, las crónicas, decía yo al principio de esta entrevista, son favorables, que ha sido una gran pelea de parte de las dos cuartetas. Pero, no solamente están estas cuartetas de los juniors, también están los vipers, están los vatos locos. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, el reto era uno, enfrentarnos a los mejores luchadores que tenían ellos. Yo quiero decir de antemano, pues, que respeto la lucha libre después de esta pelea. También los muchachos se quedaron un poco lastimados en las caídas y cosas así que no sabíamos. Creo que fue una pelea pareja. Pero, pues, al fin salimos victoriosos y, pues, realmente no tengo inconveniente, pues, que lo que quieran. Fíjese, profesor, seguramente usted lo sabe o se lo han platicado, que la lucha libre siempre se estila a una revancha. ¿Usted ha considerado esa posibilidad? Bueno, había un reto. Ya se hizo la pelea y ganamos. Creo que hasta ahí terminaba la situación. Ahora, si quieren que los volvamos a lastimar, pues, aquí en la Paza de la Estrella los esperamos. Cuando gustes. Ok, don Enrique, pues, lo dejamos que siga usted trabajando. Amigos, el mensaje es claro. Y sobre todo para usted, licenciado Antonio Peña. ¿Qué va a pasar? Eso lo sabremos aquí, en Televisa Deportes. ¡Lucha en Jaula! El que se quede dentro de la jaula hace perder a su pareja. Por un lado, representando a las artes marciales, se encuentra un novato, Tai Boxer. Novato en la lucha libre. Por él, como su compañero, ya conociendo las habilidades de la lucha libre, Kick Boxer. En la esquina técnica, aparece un joven que es ya una revelación y además ya se encuentra en los cuernos de la luna. Máscara Sagrada Junior. Y lo acompaña un luchador con siete años ya dentro de la empresa de Triple A. Triple A lo ven a hacer. Él es Heavy Metal. Bueno, señoras y señores, nos vamos a la acción de una buena vez. Nos vamos de una buena vez a la acción. Lucha en Jaula. Ustedes recordarán lo que pasó en el toreo Cuatro Caminos hace algunas semanas, nada más. Hace muy poco tiempo, lastimaron a La Parca Junior. Y fue precisamente uno de los elementos de Enrique Flores, del Karate Estudio. Esta es lucha de revancha. Máscara Sagrada Heavy Metal contra Kick Boxer y Tai Boxer. Y mira cómo se llevan así a Kick Boxer. Máscara Sagrada le dio un buen azotón a Tai Boxer. Y las patadas que equivoca, Andrés. Bueno, pues muy pareja ha empezado esta batalla en Jaula. Con muchas ganas los cuatro luchadores. Esta es, ya saben ustedes, amigos de Televisa Deportes, la batalla en Jaula. Desde Jalapa, llevándoles las emociones de la lucha. Máscara Sagrada Junior con coraje, con determinación. Kick Boxer. Ustedes saben de la gran rivalidad que hay y que ha existido desde que llega este joven Kick Boxer para enfrentar a Heavy Metal. Muy pareja, Arturo, a la batalla. Y nadie se imaginaba en aquel entonces, Andrés, que íbamos a vivir esta clase de duelos. Por lo pronto, Box Ty, que es, digo, perdón, Tai Boxer, que es un excelente, en su rama, está probando las mieles de la lucha libre. Heavy Metal, cómo está rinconando, cómo está aplicando la llave china para su rival, para Kick Boxer. Y aquí el castigo a la pierna de Máscara Sagrada Junior sobre Tai Boxer. Se levanta el arte marcialista, empieza con sus castigos. Predominantemente usan las piernas donde tienen una gran fuerza, Jesús. Sí, con las rodillas, Arturo, con los colos. Los jóvenes que practican esta pelea de contacto total, verdaderamente causan estragos en la humanidad. Pero cuidado, que hay un problema entre el Tirantes y Pepe Casas. Como siempre, aquí en Jalapa, el Tirantes es agredido por los paisanos de él y tus paisanos, Arturo. Bueno, pues ni en Jalapa lo quieren al Tirantes. Esa es la verdad, pero rápidamente Pepe Tropicasas está muy atento. Aparece nuevamente Kick Boxer. Están quitando la tapa, Máscara Sagrada Junior. O tratan por lo menos este Thai Boxer que quiere, quiere la fama, quiere la supremacía. Pero para eso tendrá que trabajar y demostrar que puede. Vean nada más. Como es una lucha, aquí no hay caídas. Es al que se escape o al que sea más guapo para dejar tendido al rival. La desnucadora. No, no puede desnucadora, sino una sotón, pero bien puesto. Y Heavy Metal parece que es el primero que empieza a tomar el camino. Y vean los codos. Qué fuerza está empleando Thai Boxer. Ya que hablamos del Tirantes, la hace de promotor los sábados aquí muy cerca. De Jalapa, en Joatepec. Y ahí le va, ahí la lleva. Y mira nada más. Aquí también tira, se emociona Máscara Sagrada Junior. Intercambiaron las parejitas. Ahora está el Boxer con Heavy Metal, Máscara Sagrada Junior. Que está sufriendo castigo al cuello con estas. Con este apretujón que le dan. Las tijeras. ¡Oh! ¡Qué clase! ¡Qué clase de suplex! Este es el guapo del Tirantes, Jesús. Que se molesta. Mira, Tirantes está haciendo un coraje terrible. Los técnicos se están dominando. Es por esa razón que está molesto. Ve nada más los gestos. Ve nada más la actitud del Tirantes. Entonces, Kickboxer y Thai Boxer no han podido hacer mucho. Sinceramente, Andrés, hemos visto dominar mucho más a Heavy y a Máscara Sagrada Junior que a los miembros de Kickboxer. Bueno, se va. Se va Máscara Sagrada Junior. Se va. Bueno, se iba. Muy atento de esta batalla, Kickboxer. Él ya tiene experiencia en estas luchas. Porque esta lucha se maneja completamente diferente a una normal donde no aparece la jaula. ¿Qué es lo que pasa con el Tirantes nuevamente? Quiere intervenir. Mira, está jalando ahí a Máscara Sagrada Junior, pero también está atento. Está participativo el hombre de la experiencia, don Pepe. Pepe Tropicasas. Le dice, ¿a dónde vas, Conejo Blas? Ahora sí, no le da ningún espacio. Bien, Pepe Casas. Y con este suplex está respondiendo Kickboxer. Está fallando y se pega en el codo. Van a tomar como punto de referencia para castigo los técnicos. Los luchadores triple A, Tai Boxer. Lo está haciendo Máscara Sagrada Junior. Qué distinto para este hombre estar en un tapete, no en una caula, no estar... Pues se debe sentir raro, sin embargo, vean nada más. ¡Ah, qué buena patada! Lo proyectaron y aprovechó. Mucha agilidad. Se va Máscara Sagrada Junior. Nada. Lo vuelven a tomar en peteneras. Estaba a punto de salir, a punto de salir. En la otra esquina ya lo hace Kickboxer. Heavy Metal quedó en el piso, en la lona. Está saliendo Kickboxer. Ya salió. Ya salió Kickboxer. Pero se queda en desventaja, Tai Boxer. Sí, pero qué paquetote le dejan. Exactamente, le deja todo el paquete. Ahora vamos a ver de qué está hecho este Tai Boxer. Por lo pronto lo aprovecha Heavy Metal. Es suyo. El público lo anima. Y el público dice, va, va. ¿Quién quiere que se vaya? ¿Quién se quiere ir? Nadie. Pepe Casas le dice a Heavy ya. Que se vayan. Las doce dicen, vete, vete. Bueno, mira el público. Ve el público, Jesús. El público está metido en la batalla. Se va. Se va. Heavy Metal. Pero están conectando. Ya Máscara Sagrada lo sorprendieron con una patada. Y ahora dos que tres que cuatro puñetazos. Ya respondió el técnico. Cabezazo durísimo. Uno y otro y otro más. Está en malas condiciones, Tai Boxer. En muy malas condiciones. Es la oportunidad de Máscara Sagrada Junior para salir. El desquite del toreo, Jesús. El desquite del toreo. Es la remancha. Pero cuídate, este hombre. Cómo pega este. Este es Tai. Tai Boxer. Y vamos a ver por qué ahora el perfil del tirante es peleando ahí con Heavy Metal. Y en la batalla, en la caula. Estos no se dejan ni afuera. Donde se encuentren va a ser siempre la misma historia. Y rompiendo la Máscara. Irreverente y respetuoso. Este es Tai Boxer. Que no quiere saber nada de la lucha libre. Y quiere demostrar. Porque vaya que la gente le silba a los elementos del kickboxing. Mira qué hermosa toma, Jesús. Qué hermosa toma. Aquí se ve perfectamente la forma. ¡Ah, mira! Bueno, fue el kickboxer el que aventó precisamente ese líquido sobre el rostro de su compañero. Heavy Metal ya lo descontó. Lo puso en el piso ahí donde le corresponde. Y mientras tanto, aquí está Máscara Sagrada Junior. Hincando los incisivos. Le abrió la frente. Ya está sangrando. Está sangrando en este momento Tai Boxer. Este es el momento de Máscara Sagrada Junior. Tendrá que aprovechar. Venga, venga, le dice el público. Ya piensa en el retiro. Que se vaya, que se vaya. Que trate de escalar la caula para ganar. Así lo debe intentar. Pero está ya diezmado también Máscara Sagrada Junior. Pero como es una lucha de revancha, Andrés tiene que castigar más todavía a Tai Boxer. Porque le queda cuerda. Mira cómo va con la pierna. Pero ya lo bajaron. ¡Aray! Pues aquí. Aquí los dos. Vaya que han tenido oportunidad. Mientras vemos cómo se castigan en las afueras del cuadrilátero. Decíamos, los dos que están dentro de la caula. Han tenido oportunidad de salir. Viene el azotón por Máscara Sagrada Junior. Señoras y señores. Amigos de Televisa Deporte. ¿Qué va Máscara Sagrada Junior? No. Aún no es tiempo. Sí, puede que sí. Pero se engolosina. La frente sangrante de Tai Boxer Jesús. Exactamente patadas voladoras tremendas. De cara al sol está Tai Boxer. Pero Kick Boxer está regresando en la otra esquina. Está regresando. Ya lo hizo Heavy Metal. Quedó en el piso. Ahora viene la fuerza Boxer a castigar a Máscara Sagrada Junior. Y la gente que es lo que grita. Heavy, Heavy, Heavy. Es el grito de la arena Jalapa. Vamos a esperar a ver si tiene tiempo todavía para regresar. Porque se quiere ir ahora Kick Boxer y Tai Boxer. Va a ver los tirantes y Tépetro Picazas en un mano a mano. Esto es precisamente lo que no debería pasar. Sin embargo, los ánimos están caldeados. Todos quieren ver justicia. Justicia al tirante. Justicia a Pepe Casas. Justicia a los técnicos. Justicia a los Boxer. Pero esto se va a dirimir solamente a base de fuerza de inteligencia. Es la lucha de revancha. Resbala Kick Boxer. Golpea a su compañero. Y entonces sigue la moneda en el aire. Vamos a ver si se van. Se van los técnicos. Se van. Se fueron. Así están ganando. Se fueron los técnicos. La locura en Jalapa. La locura total. Qué bien por Heavy Metal. Qué bien por Máscara Sagrada Junior. Finalmente lo logran. Y en buena lir. Porque hicieron buen trabajo. Qué buena lucha, señoras y señores. Para aquellos que dejan un poco atrás lo tradicional de los cuadriláteros. Esta es una excelente alternativa. Las jóvenes, las damas. Sonriendo algún caballero por ahí serio. Pero todos han disfrutado. Y estalla la locura. Los aplausos. Y aquí están los derrotados. No lo pueden creer. Ahora sí, los técnicos pueden decir pura felicidad. No más. Lo que es. Lo que es. Como lo diría aquel célebre filósofo del norte. Lo que es. Y véanme que no me importa que hayan perdido. Han dado una gran batalla. Exactamente. Qué bueno que reconoces. Eso me gusta. El tirante le pregunta a Kickboxer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues sí, ¿por qué? Pero ya podrá decir Miss el tirante. Señor tirante, hay que saber perder. Se gana y se pierde. En esta ocasión usted perdió. Vamos a vivirla nuevamente, Jesús. Porque esta lucha fue intensa. Fue cortita, pero muy intensa. Ahora, definitivamente, en esta repetición veremos la agilidad y la buena estrategia que ocupó Heavy Metal y el joven Máscara Sagrada Junior. Que hoy, en esta lucha de revancha, están reivindicando el orgullo y su posición como luchadores favoritos. Esto lo estábamos esperando desde aquel Rey de Reyes en el toreo hace unos cuantos días. En la lucha libre hay oportunidad de regresar cuando se pierde y tratar de... Yo creo que en la vida, ¿no? En la vida siempre hay una revancha. Se da la oportunidad de reivindicar. Este es el caso. Ahora sí estudió perfectamente Heavy Metal al rival y no le permite ningún movimiento extraño. Tuvieron su oportunidad los rudos. No lo aprovecharon, no porque sean malos, sino porque no pudieron... Sencillamente creo que fueron mejores los técnicos, ¿no? Sí, perdón. Aquí está el pleito entre los referees. Los dos fueron luchadores, así que no estamos hablando de inhabilitados. Vean al tirantes. Toma, ándale. Por ahí con su propia mano se pega en la nariz. Sí, en sus tiempos de luchadores. Por tratar de detener el golpe. En sus tiempos de luchadores, compadre. Mira el entradón sensacional, ¿eh? Un entradón, pero entradón hasta las lámparas. Nunca habíamos visto esta arena Jalapa. No, así no. No, no, no. La habíamos visto llena, pero tan... Llena, llena, llena. Caracoles. No cabe un alfiler. No se vaya. Tenemos en unos momentos más, más sorpresas. Por Televisa. Llevándoles la lucha libre. Triple A. Y el adiós del perro aquí en Jalapa. El grupo 4 es el grupo más difícil. Se encuentra Electroshock, el hombre del gozal. Se encuentra Pentagón, el mal amigo. También se encuentra la pieza a vencer, que es Canet. Tiene mucha experiencia y se encuentra en su casa. Él se hizo en el toreo. Tú, ¿a quién le vas? Pues aquí, por favor. Eso es todo. Entonces, vamos a ver si lo que es. Bueno, y aquí estamos esperando el inicio de esta cuarta... El cuarto del grupo 4, perdón. O cuarta eliminatoria. Es que no espero porque Canet viene a figurear. Mira nada más. Viene a sacarse fotos. Bueno, es que es muy solicitado. Por lo pronto tenemos, gana el del colmillo grande. Este Blue Devon. Pero no porque sea de una larga. No, 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 no. Es que se mandó para su personalidad. En serio, señor Villarreal. ¿Cuál dentista hay que le pusieran puntiagudos los colmillos? Bueno, porque me hizo bronca, ¿verdad? Aquí, por lo pronto. Ay, caray. Tambor. Tambor de guerra dice Pentagón. Mira nada más. Bailando un oso, pero sabroso. Demon Jr. Pentagón el original. Trata de hacer de las suyas. Proyección en las cuerdas sobre Pentagón. Bien en el derribe. Pura felicidad. Pura felicidad. Bueno, este es el grupo cuatro. El último grupo del Rey de Reyes. Ya tenemos tres semiginalistas. Y aquí saldrá el último. El referee. El tirante. El mal querido. Pocas personas lo quieren. Ahora viene Pentagón. Pentagón y ya están gritando que salga Xochitl Samara. Para que también le eche a perder su lucha. Así como. Como se le echó a perder él a la dama. Mucha velocidad. Este, este. Este es el Pentagón que queremos ver. Qué velocidad viene Pentagón. Vaya. Se está brindando. Pura felicidad. Y Electroshock no se queda atrás. Estos jóvenes. Ya lo decía Arturo Rivera. Y atinadamente. Estos jóvenes le tosen de frente a cualquiera que guste. Así debe ser Andrés. Así debe ser. Espadas planas para Pentagón. El tacón. Uno. Dos. Para Electroshock. Dos. Nada más. El tirante está tranquilo. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí estoy contigo. Y te acompaño. Mi querido Andrés Maroñas. En tu sentimiento. Porque tu equipo perdió. Bueno. Se dan la mano. Son brothers. Y finalmente dicen. Bueno. Pues que vengan los técnicos que me estoy quemando. O que vengan los bomberos. Que también está pasando. Oye. Por cierto. Hay fotógrafos de Japón. De periódicos. O sea. Estamos hablando de la dimensión de la función. Por allá. Una rubia fotógrafo. No saben. De la revista. Reportera gráfica. Hello. O sea. Es de Lola. De los mecanos. Sí. No. Hola. Hola. A caray. Viene nada más al colmillo largo. Aquí por lo pronto. Qué bien está Canet. Le abren el compás al príncipe maya. Ya lleven a ustedes nada más. Esto es. Qué chulada. Por parte. Qué catapúntale. Le proyectó ahí. Bonita en serio. Y se engalla a Blue Diamond Junior. Le pone unas tijeras al cuello. Le proyecta hacia la esquina. Bien. El príncipe maya. Oye. Por cierto. Hace mucho. No vemos al hijo del solitario tirar la de la filomena. Hace mucho. Es cierto. Sí. Porque allá en la México no lo programaban. ¿Sería por eso? Posiblemente. Mira, 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 mira. Y ándele pues. No pudo Pentagón, mi querido Jesús. Bueno, espero que aquí se tire la filomena, por lo menos Pentagón. Mira, esa es la repetición. La repetición. Esa fortaleza de este hombre. Que ya es un veterano verdaderamente importante de la lucha profesional. Que anécdolo un señor. De 900 batallas porque le faltan 100 para la lucha. Y es el press. El press humano. El que sabe hacer él. Ahí se luce su fortaleza. Su físico. Y desde luego, pues es una forma muy caneca de mostrar su poder. Oye, por cierto, Jimmy Suzuki, su novia mexicana. Ah, sí, Azucena. Azucena. ¿Qué le dio este japonés? No, no. No es su novia. Pero él va a cero. No. No, no. Bueno, vámonos por lo que ya se inscribió. Ah, caray. En el grupo cuatro. Sí, aquí de estos. De estos que son electroshock. El rey del bofe y del hígado. Vámonos. Electroshock. Sí, sí, sí. Venga. Que vengan los bomberos que se está quemando. Qué bonita. Chulada de bonita. Proyección hacia Blue Demon. Lo van a desnucar, lo van a desnucar. Sí, señor. ¿Qué te parecen tus Vipers? Ahí están mostrando lo que son de verdad un luchador completo llamado Vipers. Adiós. Adiós, Colmillo. Adiós, mi querido. Nunca no. No, se va el Colmillo. Se va Blue Demon Jr. ¿Quién quedan? Quedan tres. Por lo pronto aquí se abre la ponte. Quedan que quede un nudo. Por lo pronto. Pero no cantes Victoria. No cantes Victoria. Ojalá y quede. No cantes Victoria Rivera porque lo puede salar. ¡Vámonos! ¡Ay, caray! ¡Qué tope sensacional de Cane! Cane. Como diría un brother que yo tengo. ¡Vamos a la repetición! Saltando con la frente en alto. ¡Cantando! Pues no dianas, pero sí, precisamente el cuerpo. El cuerpo de Electro Shop. En Electro Shop. Incorpórate. El primer eliminado, estamos correctamente, es el señor Demut. Exactamente, sí. Y nos faltan todavía tres. Tres. Muy bien. O dos. Dos, mejor. Para decirlo con propiedad, dos nada más. Bueno. Dos. Ahora, nos quedan tres. Pero quedan tres porque está todavía 30. Sí. Quedan vivos tres. Electro y Cane. Así es. Y todos con tres. Ahora, se quita Electro Shop. Bien, con mucha fuerza Electro Shop. Tiene el conteo, dos segundos solamente. Ya diezmados los dos lutadores. Van a la fuerza. Van a lo que maneja. La violencia. ¡Ay, ay, ay, ay! No tanta. ¡Ay, ay, ay! Grita el público cuando ve con esa palanca. Bien aplicada. Tiene que cambiar el castigo porque no le queda de otra, Arturo. Exactamente. Y por ejemplo, oye, a este Electro Shop y a Cibernético. Qué susto le sacaron a los actores del privilegio de amar con una cámara escondida que usted vio en Oti Triple A. Aquí se levantan los dos cuando el tirante se iba a contar. Cuando los dos tenían las espaldas planas y sin estarse tocando. Prueba irrefutable de que la batalla está resultando de toma y daca. El press con Croch. Bueno, no fue press, fue Croch. Y va hacia arriba. Y mire, Pentagón haciéndole al Canelas ahí a la orilla. Desgastándolos. Exactamente. Exacto. Esperando, Pentagón, claro. Claro, sabe que entre más dura esta batalla, el ganón es él. Que plancha, y al uno, muy lento el tirante, y dos. Y súper lento el tirante, y dos. Mira cómo el tirante ya va con el público. Él sabe que su trabajo no es limpio. Un entradón hasta las lámparas en este torneo de Cuatro. Efectivamente. Lo que ve usted hasta arriba es... Ahí ya partió el tolbo. ¿Qué será? Allá es donde hacen finidos las arañas. Bueno, ahí está también. Amo del tercer acto y dueño del balón. Él es el que más ha trabajado en este grupo. Pero dice el grupo Anáfio, lo decía mi abuelo. Nadie sabe para quién trabaja. Ya se equivocó, uno, dos. Y ahora cuenta rapidísimo. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, Andrés? Cuenta rapidísimo. Venga, mi Electroshock. Qué mal tirante. Qué mal tirante. Ya están desgastados. Qué conteo para Caneca. Tiene razón, Caneca, el estar molesto. Qué conteo. No, no, señor tirante. Usted ya ha hecho... Aparece. Usted y echa a perder la lucha. Siempre. Pero quedan dos. Queda Electroshock y Pentagón. Quedan dos. Quedan dos. No, no, no. Espérame, espérame, espérame. Espérame. ¿Sabes qué? Pentagón dice, yo me voy. Vámonos. Yo me voy. Dice, ya le levantaron la mano. Yo me voy. Oye, y se va. Se va, míralo. No, ya descalifiquen. No, ya se descalificó solo. Y mira, viste, te diste cuenta cómo Electroshock va a buscarlo para rendirlo. Pero, oye, qué actitud. Qué actitud de este Pentagón, eh. Solito se marginó. Así que otro Viper, compadre. Dos Viper, dos técnicos. Y los rudos, mire. Así estoy yo. Como los dos técnicos. ¿Qué pasó? Caracoles y recontracásticos. ¿Qué pasó? Oye, o lo rindieron. No, no se nos cuenta. Vamos a ver, vamos a ver. Es que yo vi dos. Mira, es que ahí levanta la espalda. Exactamente. No, tiene razón. Lo rindió. Gracias, señor Villarreal. Nos ha quitado usted la venda de los ojos. Un peso. Fue el primer rendido. No, mil disculpas a usted, público aficionado. Y muchas gracias al señor Raúl Villarreal. Porque nos hace ver que estábamos equivocados. Yo conté dos. Pero ya se ve que no se contaron. No, pero es que levantó la espalda. Tiene razón, Arturo. Tiene razón. El Pentagón al final levanta la espalda. Pero esta otra repetición, Andrés. Yo creí que por eso, eh. Y como era rudo y es el tir antes, se va uno con la pinta. Pero tienen razón. Ustedes, amigos, les ofrecemos una disculpa. Aquí los tres segundos. Bueno, ahí se coloca como el cuarto sembrado. Electroshock en el torneo. Un importante sistema. El Pentagón al final levanta la espalda. Señoras y señores Y al igual que ha sido esta eliminatoria El campeón le dedica la lucha a Gustavo Adolfo Infante Lucharán a vencer o morir por el Rey de Reyes Presentamos en las cuatro esquinas Al campeón, al internacional, al superorgullosamente jarocho Al ídolo, Ocaón Y junto a él, el ídolo de las multitudes Viviendo su mejor año Ídolo de Monterrey, Nuevo León Con ustedes, Ladín López A los otros ya los conocen Señoras y señores, permítanme decirles Que todo el mundo quiere darle el aplauso Al joven que debutó aquel 22 de enero de 1990 Con ustedes, 120 mil watts de violencia Electro Y un hombre que es campeón del bombeo de hierro Y que se llama Cibernético Bueno comienza esta batalla final Rey de Reyes Rápidamente una repasada Octavón le pasó sobre Alebrij el solitario Espectro Junior Cibernético le ganó más caras sagradas Dos caras de abismo negro Latin Lover le dijo Chao, chao Nicolás A Oscar Sevilla De Panther y el Apache Y Electroshock Dejó en el camino a Pentagón Lo de Amor Junior y Canec Estos son los antecedentes Así llegaron a esta gran final A esta gran final Que usted ve a través Y vive a través De Televisa Deportes La unidad número 3 A cargo del ingeniero Samuel Ramírez Don Raúl Villarreal En el jefe de jefes En la producción y dirección general Oigan es un privilegio Señoras y señores Estar en este toreo de cuatro caminos Bueno pues vámonos a la batalla Dos Vipers en la escena Y dos técnicos Esta es la patada del cabrito Que tantas victorias Le ha dado a Latin Lover No hay rudos No, no hay rudos No le hagas al Canela Si te quieras ir No, no, no Aquí estamos Bueno, aquí tomando las cosas con calma Latin Lover Cuidado que no se vaya Con el canto de las sirenas Él ya tiene mucha experiencia Y al decir esto Es por Cibernético Porque él va a tratar De bailar la manzanilla Nunca va a dar la cara Se va a andar escondiendo Es el trabajo de los Vipers siempre Y la calidad Así la plasma Latin Lover Mucha fortaleza de Cibernético Tres veces Se estrella en el cemento En esta ocasión de Cibernético Venga, jálele Uno, dos, tres, cuatro Y te dice Latin Lover Ponte a luchar No estoy trullido Te dice Latin Lover Por cierto que Cibernético Empezó su carrera aquí Por allá del 1934 Venga Cibernético Sus maestros Carlos Lagarde Y Ray Mendoza Venga Cibernético Venga, venga, venga Con ustedes estamos Ahora Autogón y Electro Shop Justamente en este Cuadrilátero Donde únicamente saldrá un ganador En este torneo ¿Cuál puede ser? Hay más posibilidades De parte de los Vipers Y esto lo digo Porque hay dos Vipers Sobre dos técnicos Por esa razón Hay más posibilidades Aunque también hay otros Dos técnicos Allá, pero digo Finalmente mis favoritos Son los Vipers Chulada de Autogón Chulada de ejecución Caminando Ay, ya cayó basura por aquí Ah, caray Miren nada más Qué patadón Le acaba de poner Latin Lover Ah, Electro Shop Al Rey del Bofe Ay, patada En la zona de las inyecciones Parece que lo inyectó Mi tía María Luisa Le va a salir Moretón Exactamente Arturo Ahí está Latin Lover Contra Electro Shop Vámonos Este Electro Shop Llegan una máscara La de Danny Boy Hace tiempo Y ya sabe Lo que es ser popular Porque está dentro del grupo Únicamente son algunos Escogidos Los Vipers Y bueno Qué pretende Latin Lover Cansarlo Lo está mandando A que corra más De los 100 metros Y ole Grita la gente Estamos en un coso taurino Se vale Y se permite Me ya me dio dolor De caballo Es que ha de haber comido En algún mesón cercano Mira Siguen los movimientos Aquí está fallando Electro Shop Uy Qué patada Andrés Ahora hay que recordar Una cosa muy importante Que nos estamos olvidando Aquí no hay compañeros Aquí cada quien Para su santo Cada quien Y cuidado Mira nada más Qué cruceta Qué cruceta Ya se rindió Electro Shop Qué cruceta Qué cruceta La cantamos antes Qué cruceta Qué forma De prodigarse De Latin Lover Ahora Quién queda Ya bailó Las calmadas Queda un Viper Contra dos técnicos Vamos a ver la repetición Mira que el cangrejo Mira nada más Qué chulada de cangrejo Sí señor Sí señor Y Jesús Creación del cangrejo López Bueno Ahí está octagón 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 Está dando muestra De lo que es Un gran hombre Y como dicen Allá en el norte Lo que es Lo que es El Tarzán López Hacía mucho ese cangrejo Claro que sí Exacto Ay mira nada más El golpe de octagón Fue con la mano O sea con la palma de la mano ¿Cómo le podríamos llamar compadre? Mira ve esto Con el dorso de la mano Ve esto Ve estas palancas Jesús ve Te las dedico Hombre le está clavando la rodilla Pero mira Quién llega La pie Llegó Pentagón Especie de tabla marina Espérate ¿Dónde va Octagón? Está cometiendo un grave error Pero aquí viene Pentagón También Bien Arturo Es que creía que estaba Millanete Es que no hay rudos aquí Y es su envidia Vamos Es que Tiene que salir seguridad De triple A Por Pentagón No puede echar a perder Esta batalla Y más Tratándose de un rey de reyes Hombre Por favor Arturo Venga oye Tiene 12 años de profesional Debutó en 1987 ¿No te gusta? Eso no Y eso no debe hacerlo Un profesional como él No debe hacerlo Que entre Pentagón No pero mira Quién viene ahora Quién viene por el pasillo La jamada Ay caray Mira Aquí estamos viendo Un pleito pasional Un pleito pasional Tú me engañaste Tú me engañaste Tú me engañaste Sí Y te acostumbraste Y mira nada más Pentagón dice ¿Para qué le pone el cuerno A la vieja? A la vieja hombre Y aquí le están dando Una zapotiza Y le están contando Le están contando Octagón Podría Podría Por apoyar a la dama Perder al rey de reyes Está mal Está mal Octagón Regresa Octagón Octagón es un error De novato Eso no lo puedes hacer tú Eso no lo puede hacer Ni tú Por defender causas Que ni le van Se acabó Termina un reinado Por el chisme Mira va a regresar Octagón Y le dicen a usted Por metiche En el pleito marital Bueno Son casados ¿Verdad? Xochitl y Pentagón Eran pareja Pero hasta ahí Ya está eliminado Octagón Está eliminado Octagón ¿Le gusta o no Les gusta a usted? ¿Para qué? Dice Octagón Que no Pero sí ¿Verdad Andrés? Sí, así es Totalmente de acuerdo Contigo Por andar bailando La manzanilla Está fuera Octagón ¿Le contaron? Sí, dice aquí Había dos en el cuadril Vete, vete Vete de una vez Cometiste un grave error De novatos Eso no debes hacerlo Octagón Y ahora tienes que pagar Las consecuencias Venga, arriba los bancos El que se burla Es ciberneta Aquí O hay nuevo campeón O hay bicampeonato Bicampeonato ya no Ya no Ya no puede haber bicampeonato Sí, sería bicampeonato Del Latin Lover Ya lo ganó una vez Ah, pero no seguidas, ¿verdad? No, no seguidas O sea Sí, estoy de acuerdo Oye, qué coraje Para Octagón Aquí le bajan los chones Dos A medio Ay, dos Nada más Que se dedique aquí Aquí quiero ver a cibernético Aquí quiero ver A cibernético Pero luchar Cuerpo a cuerpo Vamos a ver si lo logras Lo complace La casita para Latin Digo, para cibernético Uno Dos Alcanza a romper cibernético Venga, muy bien Esto Esto Está parejo Está parejo Si consideramos Quien ha tenido Más continuidad Es Latin Lover Sí, es cierto Ya ganó una vez Este torneo Vamos a ver si lo hace El joven cibernético La ahombrada Por lo pronto Tiene problemas Con la espalda Dos No te caso Solamente cuenta dos Le presento A mi primo Miguel Que es quiero práctico Uno No, pero problemas Porque tiene la espalda Con el contacto Con el contacto En la lona Ah, perdón No problemas De la espalda Perdón No, no, no Compadre No me asustes Venga, golpe de chavo Usted es más hombre Que Latin Lover Cibernético No es que sea más hombre ¿Por qué más hombre? Pesa más kilos Es más hombre Ah, ya lo vieron a Pepe Casas Pero espérame Un accidente Yo no tengo nivel En el entierro Patada del cabrito En una modalidad Le va a dar la casita Fíjate bien Pero no hay quien cuente Uno Dos Tres Pero con todo Espérame Con todo Electroshock Con todo Electroshock Con todo Electroshock Fau Fau Lo engañó Lo encuenta Pepe Casas Súbete y cuenta Por favor Mira, va a levantar Electroshock Lo va a levantar Y le dice Don Pepe llevamos hora y media Así Y le va a dar Vamos a tener Nuevo Rey de Reyes Dos Tres Señoras y señores Arriba los Vipers Ay, ya, ya Ay, ya Esa cancioncita Ya me la sé No te rías Si no se ha ocurrido Estoy feliz Feliz, feliz Estoy muy feliz Pura felicidad No, que pura felicidad Hay trampa Pura felicidad No Y aquí está la repetición Es un fau Clarísimo Pero es que sabes Quien hace toda la movida Electroshock Ya estaba rendido Al igual que Pentagón Que estaba descalificado Se queda a la orilla Del cuadrilátero Y Pepe Casas Cuando proyectan A Cibernético Pues es un accidente Aquí no hay Ni vuelta de hoja Sí, ahí se cruzó Pepe Casas Accidente estoy de acuerdo Pero el fau Es clarísimo Ah, no, sí, sí, sí Cibernético A Latin Loner Mira, aquí no le puedes Cargar el muertito A Pepe Casas Porque el que va Y lo levanta es Aquí lo que se demostró Querido Arturo Perdón que te interrumpa Aquí vienen los Vipers Mira, aquí vienen los Vipers Pero lo que se demuestra Sabes que es Que hay más colmillo De parte de los Vipers No, no es colmillo Mira, aquí está Latin Lover Sonido local para Latin Lover No sean malos A ver, espérenme A ver Ahorita Aquí vamos al sonido local Señor Villarreal Si es tan amable Es que Latin Lover Quiere hablar Bueno Latin está muy molesto Sí, está muy molesto A ver Aquí está Latin Lover Aquí hay nuevo A ver, permítame Hay nuevo Rey De Reyes Él es Cibernático Arriba los Vipers Va a hablar Latin Lover Latin Lover Quiere hablar México Buenas noches Gente del cuadratoreo Cuántos caminos Díganme una cosa Nada más quiero saber Una sola cosa ¿Me ganó bien? ¿Sí o no? Sí ¿Me ganó bien? ¿Sí o no? Sí ¿Se merece el Rey de Reyes? ¿Sí o no? Sí ¿Lo ganaste bien, cibernético? Sí ¿Y sabes una cosa? ¿Sentiste por primera vez Miedo? Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar Ha sido muy claro Ha sido muy claro Latin Lover Y la verdad Lo que él dice El público Que está presente En el toreo Lo respalda Porque es mejor Latin Lover Por mucho Que cibernético Así no se gana Un campeonato Y así no se gana Un trofeo Más allá De todas las palabras De quien sea Señoras y señores El campeón del torneo Es Cibernético Arriba los vaipes Que se van con la amargura Que nunca podrán ser mejor Que los vatos locos Cibernético Solamente así puedes ganar Sí es cierto Uno contra uno No puedes ganar Solamente así Con ayuda de Electroshock Ay sí Ay Ay 7 por 3 21 Como la bola de Viper Ninguno Así hubieran sido Cuando les pedí ayuda Barbajales Señoras y señores Es Televisa Deporte Es un placer Recibirles aquí En Televisa Deportes Su casa Primero El saludo De todo el staff Del estudio A chicos Saluden al El joven Pineda Y el señor Arturo Rivera Aquí mismo En este estudio De Televisa Deportes Bueno Comencemos con la noticia Importante Cintia Moreno Está muy enojada Por lo que le hicieron Las brujas Hoy las brujas Responden Del reto público De Cintia Ahora son las brujas Viperinas Ay Rosy Se ve que te duele Que te diga vieja No le digas vieja Dile ancianita Para que no le duela Tan Mira anciana Ancianita Mira ese no es el caso La verdad no peca Pero incomoda Nada más te quiero decir Que a la reina Le tienes que hablar Con respeto Y esto va para ti Cintia Especialmente para ti Mígala Que pena me da su caso Pero más el de Rosy Ay por qué ¿Por qué? Es que está conservada En formó Cualquier parecido Con alguna de sus vecinas Es mera coincidencia Vamos ahora Aún detrás de las cámaras Lo que usted nos vio De Rey de Reyes Un lleno Sensacional Histórico Primero la terrible lesión Tibia y peroné De Esther Moreno La sacaban en camilla Iba con un grito De dolor terrible Dolor en orgullo Porque no podía Ganar esa batalla Y después La parca Que también salió Lesionado del hombro Y de la clavícula Todos iban a la ambulancia Se tuvo que solicitar Una ambulancia de más Porque minutos antes Esther ya había sido Trasladada Bueno pues Allá justamente Al hospital más cercano Amigos Pero esas No son todas las lesiones Las desgracias No vienen solas Primero Esther Moreno Del mismo pie Y la misma fractura Tibia Pero hombre Aquí está Princesa Sujei Que nos platica ¿Cómo fue? Efectivamente Estaba trabajando En la arena López Mateos En una lucha en jaula Por las máscaras Iba la fugitiva La Venus Y la Lady Night Yo al tratar De querer salir Defendiendo mi máscara La Lady Night Y la Venus Me jalaron Y me sucedió esto Me hicieron una operación Me pusieron siete Tornillos Una placa Un clavo Y esto fue lo que Me sucedió Bueno más claro En el agua ¿Dónde va a estar Triple A? Mucha atención Once de abril Estamos en Tlalmepantla En la arena López Mateos El día dieciséis de abril En Tula Hidalgo Poco después Nos iremos volando Hacia la ciudad Del León Guanajuato Y después Finalizaremos En Querétaro Querétaro El día treinta De abril Recuerden que tienen Que enviar sus fotos De cuerpo entero Para la selección De los Spice Boys A la dirección Que ya conocen En Río Miscuac 164 Colonia Acacias México DF Por el momento es todo Pero es una solución En lucha libre De la mejor Triple A Televisa Deportes Es Indica Perro Perro Bueno señoras y señores La arena Jalapa Testigo El adiós De Pedro El Perro Aguayo La campaña De su despedida Oigan pero Pues trae Peluca Evidentemente El cobarde Porque fue rapado Por el Perro Aguayo En una lucha En el inicio De la despedida Está bravo El ambiente Sensacional Bien Esta es la peluca Está totalmente Rapado Si 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 porque Como tu señalas Atinadamente Arturo Perdió la cabellera En el toreo De cuatro caminos Y fue precisamente Frente a este hombre Pedro El Perro Ah y ahora Lo están bajando Que forma De bajarlo Ahora dos contra uno Sangre chicana El natural El natural El natural De Nuevo Laredo Que izquierdazo Mete caray El zurdo El zurdo Mi querido Jesús Esta batalla Está empezando Bien Muy bien Está empezando Para que Me sirve A ver Si mi Jesús Si mi querido Andrés Perdóname que te interrumpa Pero sabes que Esa lucha de Bullter Match Dejó una huella Honda En el orgullo Del cobarde De ahí que su vergüenza La cubra con esa peluca Y con ese protector Para boxeadores amateurs El perro aguayo Está enojado Hay diálogo con el tirante Sangre chicana Quiere seguir golpeando Al hijo del perro aguayo Y mira lo que está haciendo El tirante Ni en Jalapa Ni en su propia casa Se porta bien Por favor Tirante Recapacita Organícense Diría Diría Como se llama El señor de la rosa Pura felicidad Para el tirante Si Porque el se va a la maldad Exactamente Bueno pues También Pronto estará En Ciudad Juárez El perro aguayo Diciendo adiós De toda la república Y vaya que lo Han solicitado Por lo pronto Le están tumbiendo Le están tumbiendo A padre Y a hijo Ya lo rindieron Como cuenta Como cuenta Es cínico Ya el tirante Far el aire Como dirían allá en Italia Echale ahí Es exactamente lo mismo Era sabes mucho Italiano Pura felicidad Pura Gilla Pura Gilla Pura Gilla Goya perdón Pura Goya Mi querido Jesús Venga el conteo Adiós al perro Y también que conteo Me permiten A ver No es para tanto No es para tanto Mira lo que es Es Ni menos Así es Bueno pues gana La primera caída Gana la primera caída Donde el respetable Aquí en Jalapa Está muy molesto Está muy enojado Le hace la repetición Que nos manda Salvador Núñez Nuestro productor Que está muy atento De lo que está pasando Con ese entradón En Jalapa Vea usted el momento Estos imágenes No me dejan mentir De que se fueron dos Contra uno siempre Y esto Esto no está permitido En la lucha libre Ayudados por el tirante El tirante Es que ya Estoy pensando seriamente Arriba A los comentaristas De Televista Deporte 100% Que bonito Muchas gracias En ese entradón En la arena Jalapa Eso es gracias a ustedes El ferro aguayo Si que la tiene difícil No solamente San Cristiano Y el cobarde Lo quieren retirar Ahora el tejano Lo reta públicamente ¿Qué pasará? ¿Qué hacen posible En las transmisiones El batazo Segunda caída Aquí está empezando Vamos a ver Cómo plantean Los aguayos La batalla Es otra repetición Otra repetición Que estamos viendo Cuando ponían Fuera de circulación Al hijo del perro Estamos Bueno de regreso Con las acciones Segunda caída El perro aguayo Es masacrado Atacado Arriba y abajo Patadas Puñetazos De todo Hasta la primera Fuila Fue a dar El can de Nochistlán En su despedida Aquí en Jalapa La fuerza La fuerza le falla Pero este hombre Está dispuesto A matar Puede uno Acabar con Quien se le ponga Mira la contesta El hijo del perro Que es bravo Es entrón Lo deja Usted fuera luchador Prácticamente en esa toma Exactamente Si mira Mira ahí Ahí está Que toma Como si estuvieras En la esquina De los rudos Por decir Exactamente Ahí viendo tan cerca Caray No cuenta el tirantes Se quitan Se quitan Vamos a ver Al hijo del perro Con una plancha Están tratando De aniquilar Doble patada voladora Salen ambos contendientes Van a buscar Cada quien A su cada cual Doble tope Señorón el perro Y no se diga Su hijo El perro El perro El perro ¿Dónde estará el perro? Ahí lo tiene usted En un momento Lo va a ver Que lance Que lance Para la historia Ahí queda Que salida Que horizontal Gracias don Pedro Gracias don Pedro Perro Aguayo Una salida Pero como un cuete Vaya forma De brindarse Aquí es Va a acabar Jesús Mi querido Andrés De verdad que Te quedaste En el paroxismo Te quedaste Anonadado Te quedaste Pues muy admirado De lo que ocurrió Ahí está Sangre Chicana Están declarando Vencedores De esta segunda caída Y sabes por qué Andrés Porque no regresó Ni el cobarde Ni sangre chicana El tirantes Se lamenta Se lamenta Y se lamenta Te preste una disculpa Fue sin intención Estaba tan metido En la batalla Que no me podía contener Pero bueno Entendido El detalle Ahí está el detalle Como dijera Don Mario Moreno Cantinflas Bien Bien El público En la comunión Con su luchador preferido Los besos De agradecimiento La frente La frente Muy trabajada Aquí estamos viendo Te extrañaremos Claro que sí Que despedida Que despedida Que bonita familia Que bonita familia La luchística Que se ha dado cita Precisamente Para este Para este Acontecimiento Jesús Bueno de verdad Es que es una fiesta Y fiesta grande Aquí en Jalapa En esta arena Tradicionalísima Donde Un soberano Ha sembrado Sus huestos Ha sembrado triunfos Pero poco conocido En el mundo Bueno pues El perro dice Adiós a Jalapa Pues caray Es una entrega Grande de la gente Vean nada más Gracias Salvador Núñez Nuestro señor productor Don Pepe de la O Manda A las hostilidades Y no se quiere ir De Jalapa Sin darle Su estate quieto El tirante El hijo del solitario ¿Qué quiere este muchacho Aquí? El hijo del solitario Bueno a este joven Le gustan los problemas Y se está metiendo Donde no lo llaman ¿Qué quiere? ¿Querrá ser vato loco? No lo sé Ya se va con sangre chicana Y una patiza De los Aguayo Por lo pronto Ah Este distinguido Cobarde El hijo del solitario Nada más vino A dejar la cadena Ah caray Ya traen un candado ¿Se guarda la llave O qué? El candado Se guardó Que se vaya El hijo del solitario Que tiene Él no tiene vela En este entierro Que se concentre El perro Aguayo Pero está El hijo del solitario Está distrayendo Al perro Aguayo Y mientras tanto Su hijo está sufriendo Con sangre chicana Y con el cobarde Eso no se debe de hacer Pero miren Así es la lucha libre Perro Perro Le grita Le grita Le grita el público Regresa Y el perro Está corralando A su rival Perdón Está corralando Al hijo del solitario Para que se vaya El vestidón Y la cal Pues aquella cumbia Se me perdió La cadenita Que tú me regalaste Y Carmen Ya apareció Ya apareció Para los mamporros Y aquí va chicana Y toman al perro Y va también El cobarde Y el héroe De mil batallas Está metido En un lío Hay todo esto Todo esto Para el perro Aguayo Ay caray Esto no No se debe de hacer esto Que pongan orden Que pongan orden Exactamente ¿Quién puede poner orden? ¿Quién puede poner orden? La gente está gritando algo Está gritando algo ¿Qué? Heavy 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 es lo que grita El perro Aguayo Tiene para todo el mundo Pero entre tres Entre dos Es difícil Y ya lo encadenaron Andrés Ya lo encadenaron ¿Y sabes qué? Aventó la llave Sangre chicana No, 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 no Ya párenme esto Por favor Ya se lo llevan Mientras tanto El hijo del perro Aguayo Queda tendido En el cuadrilátero Se lo llevan Se lo llevan ¿A dónde quiere llevarse El cobarde Sangre chicana? Para la taquilla No, no creo que vayan No, no creo que vayan A la taquilla Andrés Estos jóvenes Salgo traman Pero espérame Lo van a amarrar Ahí de un poste De un pilar Que está Caray Mira yo nada más Son imágenes exclusivas De Televisa Deporte De nuestros compañeros De Telever Y la producción Y dirección De Don Salvador Núñez Y lo están golpeando No les bastó Amarrarlo Lo encadenaron Le pusieron el candado Esta es la imagen Del tirante Yo he visto La verdad muchas Pero muchas luchas Del perro Aguayo Pero esta Esta tiene un sello Totalmente diferente Vamos a ver esto Señalando que su hijo Está bañado en sangre Si y además Está muy diezmado Aquí lo estamos viendo Muy diezmado Parece el hijo del perro No se puede amar Porque está Obviamente está Con candado De los dos lados Si Y por más que jala Mira Imposible Así no va a poder Zaparse nunca El perro Aguayo Y que problema Para su hijo Que está A la merced De sangre chicana Y del cobarde Y mira que estos son Son coheteros Como se dice En la lucha libre Profesional Cohetero se le dice A aquel luchador De mucha experiencia Que lucha muy bien Pero que sabe Incluso cuando se lo propone Lastimar Mira El público Mira Le ayuda al público Sacan llaves Y todo Aquí sigue castigando Al hijo del perro ¿Quién viene? ¿Quién viene a la junior? Máscara Sagrada Junior Y va pasando Abriéndose Paso entre la gente Quiere ayudar Al perro Aguayo Pero me pregunto Arturo ¿Tendrá las llaves? Pues lo Se le hace que Que va por solidaridad ¿O qué tendrá? Y aquí nuevamente El que vino a armar El niño gordo Va a buscar A Máscara Sagrada Junior No Va a buscar a quién Anda buscando Máscara Sagrada El tirante Le indica Dónde están Y se va a saltar El hijo del solitario La gente le dice No vayas Parece que la grúa Se está llevando Tu carro Pero este no entiende Razones No tiene carro Es por eso Ahí está Vamos a ver Ayúdenme Dice Ayúdenme Así no va a hacer nada Máscara Sagrada Junior Ya llega también El hijo del solitario El ridículo El ridículo Pues mira Sí Y ahí donde está El vendedor de máscaras Yo siento que se equivocó Máscara Sagrada Junior Él tenía que venir Ahí viene Oscar Sevilla El novillero Ahora sí Se está haciendo Elío gordo Se está haciendo Elío gordo Van a estar saliendo Luchador Tarraluchador Se va a hacer Un acampal ¿Qué va a pasar? Qué difícil Arturo Está bárbaro Vamos a ver El novillero Y llega el coco Del novillero Oye El apache Qué bárbaro Está tremendo La gente Los confunde Fíjate La gente Los confunde Le dice Que para un lado Que para el otro Bien por el público El apache parece Paisa Que llega por primera vez Al DF Parece perro En periférico O chícharo En cubeta Bien por el público Mira Aquí va Pero no encuentra Nada del apache Y hay Oscar Sevilla El novillero Con coraje Quiere romper Pero no No es de fuerza Ya llegó el apache Para conectarlo Mira nada más La bronca que se arma Justamente la entrada De la arena De la arena Jalapa Patadas Puñetazos Ah este Este joven Le dio un sillazo Heavy Ahí viene heavy Y sabes que trae Trae unas pinzas Se le llama De cortar en frío O algo por el estilo Que rompen la cadena Exactamente Y mira Y mira casualmente Se hicieron las parejitas El apache Con Oscar Sevilla Máscara Sagrada Junior Con el hijo del solitario Lo que son las cosas Mira Sin querer Se encuentran estos hombres Y bueno Sale personal De seguridad Triple A Rafael Huidobro De prensa Sale ¿Por qué? Porque está Heavy Metal Porque está Heavy Metal Y aquí está Intentando cortar Está tratando De lograr su objetivo Va aquí Boxer con todo Señoras y señores Ya zafaron Al perro Aguayo El perro Aguayo Está liberado Va a regresar A defender A su cachorro Ah La violencia Y la locura Estalla en Jalapa Señoras y señores Hay jóvenes Que también están saliendo En la foto Y que no pensaban salir Todo este público Pues que estaba En las filas de atrás Ahora ya nuestras cámaras Los han tomado Porque son parte De esta batalla Campal Sevilla contra el apache Máscara Sagrada Junior Contra El hijo del solitario Heavy Metal Contra kickboxer Y es una pelea No programada Mientras tanto El hijo del perro Sigue sufriendo Pero ya llegó su campal Este es un campal Este es un campal Todos contra todos Rubos contra técnicos Por el honor Y arriba Por los cuatro Que tienen que estar Exactamente Por defender Al perro aguayo La locura La locura En Jalapa Si señor Que forma de brindarse El perro aguayo Viene el conteo El conteo Gana el perro Gana el perro Sino hasta siempre Al perro aguayo Pues bueno Nunca aparecieron Las llaves Pero apareció El alma caritativa De Heavy Metal Que de los vestidores Pues ahí Con lo que deben De tener En el almaceno Y ya están Y ya están quitando Ya la peluca Se la quitan Y muestra Y muestra La vergüenza De la derroca Su merecido Que bien Bien Este momento Este momento Lo vive intensamente Pedro Perro aguayo Sangre chicana También quiere venir A defender el honor El orgullo Porque el orgullo Está muy devaluado Jesús Mira como quedó El hijo del perro En muy malas condiciones Lo estás diciendo Máscara Sagrada Junior Pero creo que es momento De pedir la Oportuna intervención Si del cuerpo médico Exactamente Arturo Que el perro regresa Después de haber saciado Sucede venganza Y van a sonar En un momento más Las golondrinas Pero ahorita Más que golondrinas Quiere ver Como está su hijo Vamos a ver repetición Gracias Don Salvador Núñez Nuestro productor Es una función de locura Esto Aquí es donde la rendición Si Este fue un momento emotivo Esta lucha va a pasar A la historia Si cuando empiezan A salir los luchadores Apoyando al perro Primero nada Tenía que ser El hijo del solitario El fue el del conflicto Mira aquí gana El perro aguayo Y el El lo hace El lo hace Remando contra la corriente Algo que habría que señalar Porque estábamos Pero metidísimos En el lío gordo Cuando encadenaron Al perro aguayo Si Es que se quedan El cobarde y chicana Y siguen Masacrando al hijo O sea Se ha llevado Una de las pelpas Más grandes Que uno pueda recordar Este valiente joven Si Muy atinado Ahí el comentario Porque por las emociones Por lo que estábamos Viviendo abajo Se perdió mucho El castigo Para el hijo del perro Pero usted lo puede ver Para muestra Un botón Me permite Jesús Y este es El hasta siempre Don Pedro Aguayo Es el momento Más emotivo Es el momento Maestro De decirle Gracias Muchas gracias Por lo que nos ha regalado A la lucha libre Mis compañeros Aplaudiendo Aplaudiendo Emocionado Arturo Rivera Él sabe Que Pedro El perro aguayo Mucho tiempo Estuvo en el bando rudo Termina su carrera Como técnico Por lo menos Aquí en Jalapa Él regresará Pero como visitante Esta señora Llorando Se le salen las lágrimas No las puede contener Porque es una gran emoción Jesús Estos momentos Tú lo señalabas Son inolvidables Sin duda Hay momentos En la vida En el que Los hombres Muy hombres Como es Pedro Aguayo Damián Pueden llorar Lloran De pura felicidad Porque también Pura felicidad De alegría Mira Mira como dijera El poeta Jesús No me importan Ni los agucheos De otros Pero si el cariño Del público Que momento Señoras y señores Sin duda Esto quedará Guardado para siempre En la memoria De perro Y llega su hijo Llega su hijo Ahí lo tienen Se funden En un abrazo Fueron por su hijo Vean nada más El hombre El macho De los cuadriláteros Es ante todo Un ser humano Que vibra Que siente Que goza Y que se está despidiendo De la manera más emotiva Al lado de su hijo Y las lágrimas Lo dicen todo La emoción Afloró Y la sangre llama Y por supuesto Que si Perro Aguayo Se te quiere Se te va a extrañar Claro que se le va a extrañar A los grandes Se les extraña A los chicos Se les olvida Ahí van a subir A la señora A la señora Que estaba llorando Se ve que hay una historia En esta dama Cuántas veces Habrá visto A don Pedro Aguayo Mire nada más Le dejo un presente Oh que emotividad En esta ocasión No nos quisiéramos ir No nos quisiéramos despedir Pero lo tenemos que hacer Señoras y señores El perro Aguayo Recibe Algo Algo mejor Que cualquier otro Regalo en la vida El cariño del público No se compra con dinero Y mira Ahora escuchemos El grito de perro 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 Hasta siempre Pedro Perro Aguayo México te quiere Señoras y señores A que emotividad Nuestros compañeros De iluminación Jaime Hidalgo Y compañía La unidad de Telever Nuestro productor Y director Salvador Núñez Señoras y señores El técnico más técnico Que sufre en este Adiós del perro Andrés Maroñas La voz más bella De la radio En México Aunque le duela Al fallolero Mariano Y un servidor Arturo Rivera Le decimos Gracias No se vaya Esto es Triple A Pero no No, no Sigue el consejo mundial Quédese en el canal 9 Sigue el consejo mundial